Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Primero que todo, darle gracias a Dios, darle gracias a todo el grupo de Chip Latam, al doctor Carlos Uribe, Temístocles, Mauricio Zúñiga, al doctor Marcelo Jarada, a toda la comitiva del SOLACE, al doctor presidente Aníbal Damonte, a toda su junta directiva, al doctor Mangioni, que ya está como moderador, es presidente del SOLACE. Esto es imposible que esto se pudiera dar sin personal como Juan Ventura, como Laura, personas que han estado ahí trabajando día y noche para poder que esto sea una realidad. Les cuento que, bueno, y también darles gracias a los speakers, que la mayoría, todos han sido amigos de cada uno de nosotros, darle las gracias a los sponsors, Neutronic, Micropore, que han permitido que todo esto se permita dar este evento ahí. Les voy a contar una breve historia de cómo se dio lo de Chip Latam. Chip Latam se creó más o menos, primero se realizó un Chip Brasil hace como cuatro o cinco años más o menos, el doctor Marcelo Jarada nos invitó a participar de este evento en Florianópolis. Y posteriormente, a esta época, comenzamos a trabajar en la idea de hacer Chip regional en cada una de las ciudades, probablemente Colombia, Panamá, pero posteriormente se dio la idea, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo más grande y algo que ya no un Congreso Nacional ni un evento regional, sino algo que pueda ser difundido para todo el continente? Entonces, desde ahí comenzamos a trabajar. Esta es una idea que ha sido de amigos, pensado, y trabajamos en amigos del doctor Marcelo Jarada, Carlos Uribe, el doctor Temito Cles Díaz, Mauricio Zúñiga, y bueno, el doctor Carlos D'Alfonso, también de la Universidad de Miami, que ha sido una persona que ha estado ahí y que nos ha ayudado. Entonces, le dimos forma al programa y esto definitivamente después que trabajamos en todo el programa, surgió la idea de comentárselo y trabajarlo con el SOLACE. Se hizo reunión con el doctor Aníbal Tamonte, se propuso a la junta directiva, a ellos les gustó la idea, y bueno, esto es una realidad del día de hoy, y todos los speakers, como les comenté al comienzo, son amigos, les gustó la idea y están trabajando con nosotros para que esto sea. El chip Aníbal Tamonte, ahora que hace parte del SOLACE, ya tiene su misión, su misión, tiene su enfoque, tiene un programa que tiene que ser desarrollado durante todo el año, para poder difundir el conocimiento en toda América Latina. Entonces, les damos la bienvenida y espero que se lo gocen, y bueno, muchas gracias, bienvenidos. Dejo con la palabra al doctor José Manuel López. Muchas gracias, doctor Franklin. Buenos días a todos, es un placer. Buenos días a todos, es un placer enorme estar aquí moderando esta sesión, juntamente con mi amigo Expedito Rivero, que se conectó ahora mismo. Y en primer lugar, me gustaría felicitar a SOLACE y todos los participantes de este nuevo departamento, el Chiplat Tam. Es una señal de que SOLACE sigue creciendo, sigue desarrollándose, para proporcionar a todos los cardiólogos intervencionistas latinoamericanos un conocimiento amplio de la cardiología intervencionista, incluso en este campo CHIP, que es el campo de las intervenciones complejas en nuestra especialidad. Mis felicitaciones para nuestro presidente, el doctor Aníbal Damonte. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante dos años con él, y a todos los integrantes de este nuevo departamento de nuestra especialidad. Me gustaría pasar la palabra al doctor Expedito, para que haga la introducción y dé las bienvenidas a nuestros participantes. Doctor Expedito, un placer estar con usted moderando esta sesión. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al grupo que coordina el Chiplat Tam, en especial al doctor Marcelo Arada. Tenemos el placer de ver, como expresidente de SOLACE, que SOLACE sigue revitalizándose con personas jóvenes. Yo, nosotros podríamos ir directamente a la primera presentación sin más demoras. Yo quiero recordar que tenemos un grupo de panelistas muy importantes en nuestra especialidad, doctor Marcelo Arada, que es cardiólogo en Florianópolis, es intervencionista, es investigador, trabaja en una tesis de doctorado en INCOR, el doctor Víctor, que es cardiólogo intervencionista en Colombia, en Tolima. Tolima, que nos da un excelente recuerdo a nosotros corintianos. Bueno, también Iván, de Colombia, del Hospital Manuel Uribe. Y tenemos el doctor Paulo Caramoni, que es cardiólogo de Puerto Alegre, muy activo en nuestro medio. Doctora Paulina Cisneros, de Ecuador, y el doctor Luis Erna, de Bolivia. Nosotros hicimos una presentación resumida de nuestros colegas. Y como ya dije con el doctor Maggioni, vamos al primer tema, que es General Approach, o Coronary Percutation, y algoritmos de manejo. Carlos Uribe va a ser nuestro speaker. Él es profesor de la Universidad de CES de Medellín, Colombia. Y es un placer, doctor Carlos Uribe. 15 minutos, por favor, manténganse en el tiempo para que podamos tener la oportunidad de discutir después de las presentaciones. Nosotros, latinos, nos gustan hablar más que el tiempo que se nos define. Es un defecto que está en nuestro ADN. Doctor Carlos Uribe. Ya les estoy compartiendo pantalla. No sé si ven bien. ¿Se ve bien todo? Muy bien, muy bien, Carlos. Perfecto. Ok. Esta charla es básicamente un overview de las bifurcaciones, hablando de los algoritmos y tips and tricks. es basado básicamente en todos los consensos que han salido desde hace 15 años del EBC. Y también muchos de los conceptos están en el consenso de bifurcaciones del Colegio Colombiano de Hemodinamia. Empezamos entonces con este algoritmo, que yo creo que es como el backbone o la parte principal y vamos a irlo desarrollando a través de la charla. Y cuando uno se encuentra con una bifurcación, tiene que hacerse dos preguntas claves. La primera es cuándo una rama lateral es relevante. Y segundo, cuándo tratar con dos extensos desde el comienzo. Entonces, lo primero es cuándo una rama lateral es relevante. Y la respuesta es cuando suple más del 10% de la masa miocárdica fraccional. Y esto fue basado en un estudio que sacó el grupo de Corea con Kim en la cabeza, el cual mostró que cuatro parámetros son importantes para decidir si la rama lateral a la que estamos enfrentados suple más del 10% de la masa miocárdica. El primer parámetro, que es el más importante de todos, es si la rama lateral mide más de 73 milímetros. El segundo es si el diámetro del vaso es de más de 2,5 milímetros. El tercero es si hay menos de dos ramas en el territorio, si la rama lateral tiene menos de dos ramas contiguas. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, se ve una gran diagonal en esta gráfica y no hay ninguna otra rama compañera. En este caso uno puede decir que como hay menos de dos ramas contiguas, esta rama es significativa. Por el contrario, hay veces uno ve, por ejemplo, como en este caso, una gran arteria con múltiples ramas diagonales. Y si son más de dos, probablemente cualquiera de estas ramas va a tener menos de 10% de la masa fraccional. Y en realidad no hay que hacerle mucha fuerza a esa rama, por así decirlo. Otro punto es que no haya ramas debajo de la rama lateral. Lo mismo en este caso. Ustedes ven que esta es una gran rama lateral y no hay ramas abajo que puedan hacer penumbra isquémica en caso de que se comprometa la rama lateral. Siguiendo con el algoritmo, la segunda pregunta es cuándo tratar con dos extents desde el comienzo y la respuesta es cuando la rama sea más de 10 milímetros y voy a decirles por qué. Básicamente, usualmente o desde tiempos atrás veníamos basándonos en la clasificación de Medina para saber cuándo decidíamos para ir con un stent versus dos stents. Sin embargo, este es un concepto que viene cambiando y si bien la clasificación de Medina es muy importante para descripción, no debe ser tomada en cuenta para guiar el tratamiento. Y esto es debido a que es un concepto que viene desde el comienzo, que viene evolucionando y no todas las bifurcaciones verdaderas, es decir, triple unos, definida como estenosis hostial severa, deben ir con dos stents desde el comienzo. Una cosa que no es buena en la clasificación de Medina es que no tiene en cuenta los hallazgos de la estenosis de la rama lateral como la longitud, el ángulo, la calcificación y el diámetro. Lo bueno de la clasificación de Medina es que definitivamente es muy fácil de numerar, es muy fácil de recordar, es una clasificación simple, replicable y fácil de estandarizar. Y este, como les decía, es un concepto en evolución, ya se desaconseja decir bifurcación verdadera y ya ahora es un concepto que ya viene cambiando, ya se debe tratar las bifurcaciones como simple o complejas, no como verdadera o no verdadera, sino cambiar ese concepto a simple y complejas. Basado en la longitud primariamente y les voy a decir por qué este es el parámetro principal para decidir irse con dos stents desde el principio y la razón, a pesar de que, como les decía, es un concepto en evolución, cuando vemos el consenso desde el catorceavo que fue escrito por Banning, nos decían que la longitud debería ser cinco milímetros, esa era la recomendación inicial del EBC, cinco milímetros para decir sí con dos stents versus un stent, sin embargo, ahora estamos en la era de los diez milímetros y esto se debe a que los estudios recientes, como este que es el estudio, el definition, que ha sido uno de los más importantes que ha empujado este concepto, ha mostrado que el parámetro más importante para decidir si hay el MACE, ¿cierto? para definir si irse con unos stents es la longitud de diez milímetros sobre todo en bifurcaciones no left main, incluso con left main y esto hace parte de los criterios del definition, pero el que tiene el OR mucho más fuerte es la longitud de más de diez milímetros. ¿Por qué es importante entonces? Este es el segundo paper que muestra por qué es importante la longitud de diez milímetros como corte para definir dos stents versus un stent y este es un estudio que salió, que fue publicado por Carlos Colet, venezolano, entrenado en Brasil, que ahora trabaja en Bélgica, en Alst, y él demostró en este estudio con Dicepe de Goya en la cabeza, demostró que la longitud en un Network Meta Análisis con 5.711 pacientes demostró que la longitud de más de diez milímetros es el predictor más importante para ir con dos stents, le va mucho mejor con dos stents que con un stents basado en todos los estudios que vemos en la gráfica. Este es otro estudio que fue basado en el registro P2 B2 que maneja Marcos y Marino y que es del European Bifurcation Club, el cual muestra nuevamente que la longitud de diez milímetros es nuevamente el punto de corte más importante para decidir si clasificar una bifurcación como simple o compleja y de esa manera saber si irse con dos stents versus un stent. Sin embargo, para Left Main es diferente el concepto. En Left Main ya la seguridad es el principal problema y el riesgo de perder la rama lateral ya se vuelve muy importante en Left Main y por eso tal vez en Left Main van a ver que los algoritmos pueden cambiar como ustedes pueden ver acá en el consenso del EBC y ya depende mucho el pálpito del operador. Si el operador piensa que es arriesgado perder la rama lateral al colocar solo un stent se puede ir de una vez con dos stents y si por el contrario ve que no hay riesgo puede hacerlo provisional y terminar si la rama tiene compromiso terminar con T esté en un tap o un culote. En Left Main como les decía es importante tener en cuenta la calcificación la rama lateral que sea difícil de acceder. Sin embargo en las bifurcaciones no Left Main basado en los estudios de Manuel Pan y de Francesco Bursota el pre-hilatar la rama lateral con un balón de más pequeño diámetro puede evitar el cierre abrupto de la rama y además de eso si en No Left Main las bifurcaciones que son No Left Main la rama se va la rama se ocluye pues hay más tiempo de poder uno intentar rescatarla diferente en Left Main que mientras uno intenta rescatarla el paciente se puede perder. Entonces son consideraciones importantes cuando vean que probablemente en No Left Main cuando vean que ustedes creen que la rama se va a perder preparen esa rama con un balón de más pequeño diámetro como les digo con los dos estudios de Manuel Pan y Bursota que mostró que era una muy buena estrategia. Este es el siguiendo el concepto de que hay que abandonar la idea de clasificar las bifurcaciones según verdaderas o no verdaderas y este es un ejemplo perfecto el cual muestra dos bifurcaciones triple uno verdaderas en el cual uno es tratado con provisional y le va muy bien y la otra definitivamente requiere dos stents y es basado básicamente en la longitud como ustedes ven la longitud de la rama lateral es teniendo en cuenta hasta la principal la rama lateral más de 10 milímetros y esta es menos de 10 milímetros. Entonces conceptos claves use dos stents de entrada cuando es realmente indicado no todas las bifurcaciones triple uno o verdaderas mandan dos stents lo más hay algo más importante para decidir entre uno y dos stents definitivamente es la longitud de la rama más de 10 milímetros o menos de 10 milímetros no todas las bifurcaciones verdaderas son se deben tratar con dos stents y eso es debido a que muchas de esas bifurcaciones verdaderas tienen longitudes de menos de 10 milímetros si la longitud de la rama lateral es menos de 10 milímetros o sea una bifurcación simple y con alto riesgo de oclusión de la rama lateral pre-ilate o haga un kissing balón previo de la bifurcación y desde ahora en adelante por favor clasifiquen las bifurcaciones como simple o complejas siguiendo entonces con el algoritmo antes de pensar hacer una bifurcación se debe utilizar la guía encarcelada así ese es un punto importante debido a que modifica favorablemente el ángulo entre las ramas mantiene la rama abierta y es un buen marcador para la rama lateral y otro punto importante es que no se debe pre-hilatar de rutina la rama lateral solo cuando se tenga una lesión de más de 10 milímetros antes decían que era de 5 ya es más de 10 milímetros no hacer pre-hilatación con kissing balón de rutina y esta es la razón de por qué no se debe pre-hilatar debido a que pueden quedar disecciones que es difícil recruzarlos a la hora de intentar uno hacer kissing final cuando ve compromiso de la rama lateral el pot siguiendo con el pot el pot es muy importante debido a que como ustedes ven este es un concepto el concepto de los tres diámetros las bifurcaciones no tienen dos diámetros sino tres diámetros el diámetro de la de la de la rama principal el diámetro distal de la rama principal y el diámetro de la rama lateral entonces teniendo en cuenta esos tres diámetros uno tiene que ajustar primero el tamaño del extend de acuerdo al 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 a la rama distal principal cierto al diámetro de la de la principal distal y ya hacer pot para acomodar el diámetro proximal y esta es una razón de por qué se debe escoger siempre el diámetro de acuerdo al al a la rama distal al diámetro de la rama distal y es porque si se escoge el diámetro proximal hay mucho más riesgo de 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 hacer un pinch en el en la rama lateral eh y de que se vaya se pierde la rama lateral eh y el pot es supremamente importante cuando se tiene ese concepto para poder posicionar bien y poder recruzar en el caso de que se necesite recruzar esta es otra otra eh una microfotografía eh cortesía de Oliver el cual muestra como hay un espacio importante que después de que se haga el pot se corrige completamente esto como calcular el diámetro del balón para hacer el pot hay cuatro maneras la ley de Finet-Murray la tabla de Hugo y Kasab que ya está muy abandonada la estimación angiográfica por QCA o la estimación rápida que es básicamente un milímetro por encima del diámetro de la rama distal o un milímetro por encima del estén escogido si yo escogí un estén de 2.5 milímetros se escoge un balón de 3.5 milímetros para hacer el pot esta es la ley de Finet-Murray que básicamente es la sumatoria de las ramas por punto 7 acercando el y eso es una manera de cómo poder calcular el diámetro del balón del pot otra otra es con la con la gráfica de Hugo en Kasab que ya está ya está muy abandonada por lo engorroso y es importante tener en cuenta sobre todo en Left Main es importante tener en cuenta toda esta tabla que ya ustedes ya la han visto en todos los consensos del EBC cuando sepan cuando estén utilizando un estén miren que como estas son las matrices del estén a utilizar hay unos que son hechos con 4 con 3 matrices e incluso unos con 4 matrices hay otros que son con 2 matrices y dependiendo de eso mirar hasta donde pueden expandir Siguiendo entonces Carlos Uribe disculpa 2 minutos Carlos Uribe disculpe 2 minutos le quedan cuando hay lesión residual de más de 75% algunos del 90% es un concepto que todavía no está claro nosotros en Latinoamérica en el consenso definimos 75% cuando haya un resultado subóptimo mejor dicho cuando hay un Timmy Flow menos de 3 como tratarlo la primera opción es con balón ya sea con Kissing Balón o Pot-Side-Pot siguiendo entonces el concepto de cuando recrusar se debe recrusar por el distal por la rama distal el concepto de la deformación del estén porque no se debía hacer dilatación de la rama lateral únicamente sino Kissing Balón y esto se debe a este concepto que fue publicado por el grupo de John Ormiston de Nueva Zelanda el cual mostró que si yo simplemente abro la rama lateral se produce una deformación contralateral del estén importante que se corrige con el Kissing Balón entonces nunca por favor hacer dilatación solo de la rama lateral hacer esta práctica que se hacía antiguamente sino que siempre que se va a tocar el estén hacerlo con Kissing Balón porque miren la deformación que es el concepto de John Ormiston que fue publicado en el 99 ya para para ir terminando cuando colocar un estén de rescate se llama eso cuando yo veo que hay disección significativa luego de hacer Kissing Balón cuando luego de hacer Kissing Balón permanece lesión más del 75% o cuando sea significativa con FFR menor de 0.8 y utilizar TAPT y estén internal crush o culote dos estén cuando es más de 10 milímetros si la regulación es menos de 70 grados ojalá hacerlo con técnica de de ECA cross o culote cuando más de 70 grados ir con TAPT o con T-stent no se recomienda hacer la técnica SKS es una técnica que ya está abandonada solo tiene algunas excepciones y son aquellos pacientes que están en shock cardiogénico por lo fácil y expedito de hacerlo ok siempre mandatorio en dos estén pre-hilatar hacer dilatación alta presión secuencial kissing balón y final pot eso es todo muchísimas gracias ok muchas gracias disculpe muchas gracias disculpen no conseguimos marcar con el doctor Marcioni pero nos gustaría hacerle una pregunta a los panelistas sobre la presentación del doctor Carlos Uribe me permite comenzar con el doctor Marcelo Arada está aquí está aquí con nosotros Marcelo bueno Marcelo Arada Ibeiro Marcelo cuando te decidís por dos estén en una bifurcación siempre pensas en deca crash o no no se escucha Marcelo estás muteado depende mucho del ángulo de a ver si es favorable siempre intento el kissing crash y si no siempre con tap pero la mayor parte de las veces en mi práctica es el de Belkin kissing bien doctor Víctor Aldana nunca pensas en colocar en la bifurcación respuestas rápidas respuestas rápidas por favor doctor expedito Iván Iván Rendón Iván Rendón es en tu práctica en las bifurcaciones nunca pensó en utilizar el colote ¿cuál es tu opinión? respuestas cortas respuestas cortas por favor cada vez se está tomando más auge y yo pienso que a futuro va a tener más auge cuando se puede hacer el el double kissing culote deca culote comparando con el deca crush pues pienso que es importante pero yo pienso que donde va a tener futuro del culote es que siempre nos han enseñado que para hacer uno el culote las dos ramas deben medir lo mismo pero con la actual modificación de los estén que permiten expansiones sin fracturas en los estén yo pienso que a futuro el culote podría hacerse en ramas que tengan diferencia en las medidas porque lo permitiría entonces pienso que puede ser una técnica que va a tomar mucho auge y pienso que técnicamente es más sencilla de hacer ok mucho obrigado bueno muy bien muchas gracias felicitaciones doctor carlos oribe y le devuelvo la palabra al doctor beijoni para la segunda conferencia del día por favor muy bien doctor expedito gracias por su por seguir la programación vamos a continuar vamos a continuar con el tema provisional stenting philosophy of a treatment la técnica kiss bots and pot side bots quien nos va a hablar de eso es el doctor mauricio zuniga el doctor mauricio zuniga es un cardiólogo intervencionista de cali colombia y entonces le cedo la palabra al señor tuniga que tendrá diez minutos para hacer su presentación por favor no se oye mauro está con un micrófono activar el micrófono zuniga por esto se me escucha se me escucha ahí sí 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 muchas gracias profesor muchas gracias a todo el panel al doctor al profesor expedito riveiro gracias a laura a juan al doctor aníbal damonte fantástico este nuevo proyecto de chitlatán bueno voy a tratar de 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 mostrar lo que hay con respecto a a a lo que tiene que ver con pot side pot versus con la realización de kiss sin balón definitivamente hay un objetivo fundamental cuando se implanta un stem para el tratamiento de una bifurcación y tiene que ver con lo que decía Carlos Uribe anteriormente y es reestaurar la geometría fractal del vaso sobre todo en las ramas laterales grandes donde hay demasiada desproporción entre los segmentos y esto con el objetivo fundamentalmente de garantizar un flujo homogéneo que evite la proliferación que pueda aparecer después en las áreas de bajo de bajo flujo o de low short street que aparece reportado pues en en los estudios clínicos por consiguiente siempre que se trate una bifurcación se debe garantizar una expansión del segmento proximal evitar la mala posición tratar de tener la más mínima deformación elíptica en especial a nivel del polígono de confluencia tener una apertura adecuada hacia la hacia la rama lateral evitar la formación de neocarinas metálicas se puede permitir algo de protrusión de los struts hacia la rama lateral para mejorar el scaffolding de la rama lateral y evitar los estrechamientos para esto el consenso europeo de la bifurcación ha recomendado como paso obligatorio la realización de la optimización proximal del estén pero estas dos estrategias de kissing ballon inflation y de podside pod son estrategias que han quedado de manera opcionales en los últimos consensos debido a sus resultados contradictorios en los diferentes ensayos clínicos y en los diferentes estudios de BST en que se han hecho y es que si ha habido una terapia específica para tratamiento de la bifurcación la primera reportada fue el kissing ballon con el objetivo de que permitía preservar el acceso a la rama lateral prevenía el estrechamiento y la restenosis de la rama lateral garantizaba la optimización de los segmentos del inicialmente se pensaba del polígono de confluencia y optimizaba la posición del estén no obstante los estudios muy trompranamente lograron demostrar que a nivel del polígono y a nivel del segmento proximal se generaba una deformación elíptica una deformación elíptica que hacía reportaba como el baron o como el efecto de cuello botella que se presenta producto del abrazamiento que se genera en los segmentos proximales del estén y esto muy interesantemente lo demuestra Mortier cuando hace una comparación en estudios en señuelos haciendo inflados simultáneos a 12 atmósferas en la técnica clásica versus la técnica promovida por Hichiki de hacer inflados asimétricos en la secuencia del 12-4-12 logra demostrar cómo hacer Kisimbalón simultáneo con alta proyección de los balones hacia el segmento proximal genera un índice de formación elíptica mayor cuando se compara con las técnicas de inflado asimétrico y genera una mala posición en los esténes siempre se ha discutido si esto posiblemente sea el responsable o esté asociado a los pocos resultados clínicos en cuanto a beneficio que han demostrado los estudios para traer solo dos de los más recientes ese es el grupo del estudio RAIN que evalúa la realización de Kisimbalón versus no Kisimbalón con estén de última generación con los ultradin estén el promus el sáyen el ultimaster el Synergy y el Resolute en dos mil setecientos cuarenta y dos pacientes y en el análisis general cuando compara Kisim versus no Kisim definitivamente Kisim no mejora los resultados no mejora el desenlace compuesto ni tampoco mejora los resultados con respecto a los desenlaces independientes no obstante en la estrategia de dos estén el consenso europeo de la bifurcación recomienda que el Kisim es un paso obligatorio un paso obligatorio y de calidad fundamentalmente impulsado en este subgrupo de los pacientes de dos estén definitivamente hacer Kisimbalón si disminuye la tasa del desenlace compuesto impulsado fundamentalmente por una menor tasa de restenosis de la rama lateral y de de revascularización de la lesión blanca es el otro registro que salió publicado en estos dos últimos dos tres años del registro de Japón tratando de mirar si Kisimbalón tiene impacto en desenlaces estos son más o menos 738 pacientes variados por más de seis centros de alta experiencia en Japón con cinco años y definitivamente Kisimbalón lo que tiene que ver en la tasa de revascularización de la lesión blanco y lo que tiene que ver con la tasa de los desenlaces descompuestos muerte infarto y TLR en el seguimiento a cinco años no aporta un beneficio claro esto salió publicado por Goran Stankovich en una discusión en Eurointervention para estrategia de estén provisional sugiere que Kisimbalón debe ser una estrategia electiva debido a que sus resultados no aportan hasta el momento beneficios clínicos y el Nordic el 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 grupo de Japón el grupo del REIN el grupo del COVID no han logrado demostrar en la estrategia de prestención provisional que haya un beneficio adicional de realizar Kisim en los pacientes que son tratados y esto ha llevado a la motivación a tratar de buscar otro tipo de estrategias de las otras estrategias se ha tratado de agregarle un POD final se ha tratado de minimizar la superposición entre los balones generando lo que se llama mini Kisim aplicar la estrategia de Kisim que es la secuencia de preciada asimétrica el 12-4-12 y el grupo de Finet-Murray saca esta estrategia que no incluye el Kisim sino que se trata de un POD o hasta el concepto de posiblemente prescindir por completo del Kisimbalón en favor de una técnica de POD final este estudio generó demasiada motivación en el 2015 2006 esta técnica se veía bastante promisoria cuando se comparaban las seis técnicas que se hacían en el momento el Kisim clásico el Kisim precedido por un POD los inflados asimétricos y sale esta estrategia de POD side POD por lo menos en los estudios de señuelos mostraba que el índice de formación elíptica que la mala posición de los Strut y que el porcentaje de obstrucción de las ramas laterales favorecía muchísimo esta estrategia de POD side POD comparado con el Kisim clásico este mismo grupo estas son las imágenes de Micro City y logra demostrar como POD side POD disminuía esa deformación elíptica que se producía cuando se realizaba el Kisim clásico y este mismo grupo con Dimaray y Finet logra evaluar más o menos 106 pacientes con un seguimiento 6 meses y logra demostrar que la mala posición y la obstrucción residual de la rama lateral más el índice de deformación elíptica se veía mejorado cuando hacían imágenes en OCT hasta ese momento había una gran motivación pero todos teníamos la percepción cuando empezamos a ser muy motivados esta técnica que parecía ser simple y que funcionaba muy bien por sistema Safe Friends empezábamos a ver que cuando hacíamos el POD final volvíamos a tener como algo de encarcelamiento de la rama lateral y hubo una saga de tres estudios que salen del 2019 al 2020 tratando de mostrar cuál es el punto óptimo para la posición del balón del POD cuando se hace el POD final y el mismo grupo de Dimaray y Finet Murray consideran que debe ser a nivel del punto de corte de la Karina porque es donde hay una menor mala posición una menor tasa de obstrucción de la rama lateral Gianluca Rigatelli saca un resultado muy similar en el tiempo considerando el tradicional el punto tradicional como el punto de corte a nivel de la Karina pero no fue sino hasta el 2020 donde sale este paper que es extremadamente interesante y que posiblemente es el que en este momento impulsa la recomendación de esperar más resultados con respecto a la técnica de POD side POD y se los voy a tratar de mostrar porque él evalúa dos conceptos tratar de colocar el balón a través de la Karina o colocarlo justo en frente unos milímetros justo en frente a nivel de la Karina y muestra que a pesar independientemente de la posición de la guía cuando se hace el POD a través de la Karina se genera un estrechamiento a nivel del origen de la rama lateral que llega a ser tan grande como el 43% cuando hablamos en este estudio de señuelos o de Besten la técnica de POD side POD definitivamente queda el concepto de que el POD que funcionaría para realizar un POD side POD adecuado debería ser el POD proximal no el POD distal no el POD que atraviesa porque si hacemos POD que atraviesa o que se desplaza más allá de la Karina vamos a tener disminución en porcentajes altos o estrechamientos de la rama lateral queda ese concepto pero en el análisis y en la discusión el doctor John Ormistone hace referencia a estos dos conceptos un concepto que Carlos lo mostró inicialmente el concepto de 1999 y es que cualquier dilatación que usted genere sobre la rama lateral genera una deformación contralateral sobre el segmento del polígono de confluencia del estén y es la razón por la cual realizamos KISSING balón para tratar de corregir esta deformación según el estudio último de George Ormistone usted debería desplazar el balón y hacer POD acros es decir a través de la rama lateral y ya sabemos por lo que anteriormente les mostré que si hacemos el POD desplazado hacia el segmento posterior vamos a tener obstrucción entonces este estudio logró demostrar hace parte de las conclusiones logró demostrar esa sensación que empezábamos a sentir todos cuando realizábamos el POD y veíamos que haciendo el POD final se generaba una restenosis y ha sido la razón por la cual el consenso europeo en este consenso 15 le empieza a bajar recomendación a la estrategia de POD no obstante todo esto que les he mostrado son estudios en señuelos uno quisiera saber qué hay acerca de los estudios clínicos esto hace parte de literatura dice este artículo es un subgrupo del grupo LIMON no ha salido publicado aún se presentó en el día 2 del EBC y muestra que los índices de los índices de deformación elíptica no son infrecuentes pero cuando se compararon estas dos estrategias POD y cuando se comparó aquí sin balón en estos 70 pacientes en un protocolo muy estricto de OCT no se logró demostrar que ninguna de las dos técnicas ejerciera un efecto con respecto a esa variable y con respecto al área mínima del STEN POD y POD-Side POD seguido de Kissing tampoco muestra demostrar que haya una área alterada mínima del STEN no obstante a nivel del polígono de confluencia definitivamente Kissing si genera con significancia estadística más deformación excéntrica tanto en el segmento 2 y en el segmento 3 del polígono por consiguiente la tendencia o el concepto va a ir progresando muy probablemente a esto a hacer Kissing muy probablemente con mínima protrusión de los balones y este es el estudio de Liu que evalúa el mini Kissing y logra demostrar que cuando usted hace Kissing con poca progresión con poca extensión del balón de la rama lateral usted logra tener índices de deformación elíptica mucho más bajos casi cercano a uno y cuando usted compara la sobreexpansión con respecto al referencia también es mucho menor a la que se genera frecuentemente con el Kissing y uno quisiera ver si esos resultados son reproducibles clínicamente y por lo menos este grupo del RAIN en el subgrupo de los pacientes a los que le hicieron short overlap que era de 3 milímetros logran demostrar que short overlap entre los balones me refiero logra demostrar que la tasa de revascularización del vaso diana y la tasa de revascularización de la lesión diana es comparativamente menor a no hacer o hacer Kissing prolongado independientemente de que se haga pot entonces es probable que la tendencia vaya a seguir siendo hacer Kissing cuando se requiera pero con un corto overlap de los balones estos son los mensajes para la tasa pot Kissing pot y pot side pot deben ser consideradas terapias selectivas para el tratamiento de la bifurcación pot side pot se puede considerar creo aún en el tratamiento de bifurcaciones no verdaderas como dice Carlos simples donde se ha demostrado que el encarzamiento de la rama lateral es seguro el pot antes pensábamos que era una estrategia muy fácil de realizar pero el concepto a que hacer un buen pot requiere dedicación requiere de tiempo y de ejecución debido a que hay unos efectos como lo potencialmente negativos como lo mostró el doctor John Ormiston cuando se hace un pot inadecuado y esto puede alterar la eficacia de los procedimientos y aún creemos que falta más data y más estudios clínicos aleatorizados para tratar de reproducir estas diferentes técnicas y poder mirar si tienen un impacto clínico muchas gracias muchas gracias doctor mauricio excelente presentación ahora también me gustaría entonces de los panelistas voy a convidar entonces doctor voy a invitar el doctor paulo caramore cardiólogo intervencionista de porto alegre brasil y un gran do su el doctor pablo caramore con relación a la técnica de pot me gustaría saber tu opinión tu práctica clínica es mandatorio hacer el pot final en las lesiones de bifurcación sea en una estrategia provisional o de doble stent cuál es su visión su práctica su concepto respecto de esta práctica en primer lugar buenos días a todos especialmente a mangión expedito no podía dejar de congratular a marcelo y todo el grupo por organizar este evento bifurcaciones es un tema especialmente importante de chip las clases de carlos y mauricio fueron complementarias en la medida en que cuando mauricio llama la atención para la localización del pot tenemos que estar atentos que cuando hacemos la protrusión del balón del pot en una de las ramas estamos haciendo un trabajo muy complejo porque como Carlos dijo en su presentación el tamaño de la rama distal es importante y al poner el balón del pot en la rama distal arriesgamos a digamos aplastar la carina entonces me gusta el pot pero me parece una técnica muy peligrosa en relación al ángulo tenemos que garantir que no estamos haciendo una protrusión identificando o dañando perdón la carina es importante hacer el double kissing y double crush si hacemos un kissing de la carina podemos perjudicar la realización con la compresión del estente original que sería equivalente a hacer un pot entonces yo uso el pot con mucha frecuencia Mangione pero prestando mucha atención en el posicionamiento del balón para no perjudicar la carina que es el talón de alquiles del pot entonces en su opinión debemos donde debemos posicionar el balón en relación a la rama lateral tenemos que estar atentos a la estructura del balón y entender cuánto protruye la distal balones distintos tienen una protrusión un poco distinta si usamos presiones muy altas los balones pueden extenderse más allá del punto digamos deseado a veces usamos presiones muy altas para lesiones difíciles es frecuente que se extienda el balón y el punto negro la posición clásica que yo inicio es estando atento para no entrar demasiado en la rama distal para doctora Paulina Cisneros ahora nuestra intervencionista panelista doctora Paulina sus comentarios respecto de esta técnica de pot pot side pot y por favor tráiganos sus comentarios sobre el tema por la invitación es bien interesante realmente como ha habido la evolución en el análisis del tratamiento a la rama distal y la deformidad como bien dijo el doctor elíptica que se da en el estén cuando nosotros hacemos el kissing balón y tratamos de ubicar mucho más a posicionar de manera adecuada realmente en la técnica que nosotros hemos terminado haciendo realmente en este último año si lo estamos usando con pot y tratamos de que no deformar el orificio que va justamente hacia la rama lateral porque ya nos ha pasado al terminar poniendo el balón el kissing balón y deformar completamente la parte opuesta de la carina que es a nivel del ramo principal así que a mí me parece que es una técnica bastante buena y hacer la acotación de que sea a nivel del punto negro o el punto proximal del balón a la hora de la dilatación que sea a nivel de la rama tratar de no tocar no adentrarnos tanto al ramo principal para no deformar el estén a mí me parece muy bien es una de las prácticas que más estamos haciendo con ese mucho cuidado y obviamente usando el ibus para posicionar mejor el estén como un seguidor de tu técnica gracias perfecto entonces volto a la palabra al doctor Expedito para la presentación del próximo palestrón por expedito por favor puede presentar el próximo speaker bueno muchas gracias monjeón y nuestro próximo speaker es nuestro gran amigo doctor Ricardo Costa que es presidente de la sociedad brasileña de hemodinámica y cardiología intervencionista reelecto ahora y muestra su dedicación a nuestra sociedad también es intervencionista del instituto Dante Pazanani de cardiología doctor Ricardo su va a hablar sobre la técnica de los dos estén cuando y cual técnica utilizar doctor Ricardo Costa hola hola es un gran placer estar participando de esta sessión del curso Chip Latam quiero agradecer a comisión organizadora y a la persona del doctor Marcelo Arada y dejar para abenizarlos y la excelencia del evento como me hablar sobre el contexto de las bifurcaciones la técnica de los estén cuando y cual técnica inicialmente las controversias del contexto de las bifurcaciones sabemos que lo que acontece en las bifurcaciones es una controversia que tiene a ver con lo que acontece en el ramo lateral sea en el procedimiento o en el segmento tardío en el procedimiento podemos tener complicações o comprometimiento do ramo lateral como dissección fluxo comprometido resultado subótimo y una eventual oclusión que es la peor situación posible y en el segmento tardío y o mismo obtendo un buen resultado la restenose puede ser de difícil manejo aquí un ejemplo un gran ramo diagonal que fue ocluido durante una intervención após distente en el vaso principal sin posibilidad de reaceso y este paciente acaba evoluiendo de forma muy muy insatisfatórias con infarto con supra insuficiencia cardíaca dado o grande territorio miocárdico acometido a grande variabilidad anatómica das bifurcações seja pela sua localización o pela morfología tortosidad calcificação e gravidade do ramo lateral ela realmente já demonstra que é impossível que uma técnica sirva para todas as situações nós gostamos de classificar essas lesiones a classificação de Medina aquela classificação mais utilizada até hoje nós damos um número binária 0 ou 1 se tem uma estenose de 50% na porção proximal distal do vaso principal o ramo lateral e aquelas condições onde existe um comprometimento dos dois vasos seriam então chamadas lesões de bifurcação verdadeiras entretanto aqui está um exemplo clássico que lesões localizadas exatamente na mesma localização anatômica uma DA proximal a mesma Medina 1-1-1 pode ter um grau de complexidade muito diferente com essa lesão à direita sendo muito mais complexa muito mais extensa e com chance muito maior de complicações logo os preditores de oclusão de ramo lateral devem nos servir de guia para quando utilizar uma estratégia mais complexa pensando na manutenção da patência do ramo lateral o grau de estenose o plaque burden a extensão da lesão a presença de calcificação e tortuosidade ângulos extremos o fluxo já comprometido e o principal o tamanho do vaso e o território miocárdico correspondente alguns registros demonstram que esse risco de oclusão ele não é ele não é relevante veja o registro coube quase 10% dos casos tiveram oclusão do ramo lateral e novamente os preditores são lesões mais graves no ramo lateral mais extensas e lesões mais extensas também nesta localização primeira avaliação importante é quão grave é uma lesão de bifurcação verdadeira métodos de imagem podem ser muito úteis vejam aqui neste caso claramente do ponto de vista anatômico uma lesão grave comprometendo o ósseo do ramo lateral mas o ultrassom demonstra que nós temos remodelamento negativo e mínima presença de placa isso é um fenômeno que deve ser observado uma vez que ele é muito frequente em bifurcações nós fizemos um estudo seriado com o ultrassom que demonstrou que a cada um milímetro existe uma diminuição da membrana elástica externa da porção distal em relação ao ósseo do ramo lateral isso é muito frequente talvez isso explique porque que estudos com FFR quando não existe uma lesão grave em termos de estenose no pré-procedimento dificilmente elas se tornarão significativas do ponto de vista de isquemia mesmo com o ramo enjaulado e pinçado havendo uma correlação só quando tem uma suboclusão ramos pela angiografia quantitativa com estenose maior que 85% logo qual critério utilizar para nos guiar então o tratamento adicional no ramo lateral vejam que existem vários critérios testados utilizados validados em estudos clínicos não existe consenso sejam eles angiográficos métodos de imagem invasivos pela fisiologia até métodos clínicos e pelo eletrocardiograma esse estudo conduzido no Instituto Dante Pazanese objeto da nossa tese chamado Inside 2 nós tentamos randomizar estratégia com um versus dois estentes em lesões complexas em procedimentos guiados por ultrassom vejo aqui algumas características basais o ramo lateral a extensão da lesão em torno de 8 milímetros o tamanho do ramo lateral perto de 2.6 2.7 milímetros e estenose do diâmetro 75% pela geografia quantitativa aqui alguns exemplos são casos que normalmente não se encontram bem representados em muitos estudos randomizados antes da era VK crush e quando nós avaliamos então a técnica utilizada 19% dos casos da estratégia provisional precisavam ser tratados com dois estentes e a restenose ao final de nove meses por intenção de tratá-la foi maior no ramo lateral alocado para esse tratamento provisional em comparação com dois estentes interessante alguns preditores ultrassonográficos de falência do ramo lateral eles incluem a excentricidade da placa a gravidade da estenose por uma área pequena e também por um diâmetro pequeno no ramo lateral e essa restenose isso é uma falência aguda e na falência tardia então uma área muito pequena no ramo lateral e ao final do segmento tardio os preditores então de restenose vejam que nesse caso o tratamento com dois estentes se mostrou protetor contra a restenose eu trago um exemplo para os senhores aqui no tronco da corona esquerda vejam uma lesão que parece comprometer de forma mais significativa o óxio da artéria circunflexa que no caso aqui seria o ramo lateral da bifurcação do tronco da corona esquerda vejam que existe uma lesão difusa na artéria descendente anterior que não parece tão grave do ponto de vista angiográfico e a importância de antes de definirmos a estratégia nós avaliarmos de forma mais acurada realmente a gravidade e a extensão da lesão vejam que tipo de estratégia nós consideraríamos aqui será que seria provisional ou seria uma estratégia já com dois estentes o ultrassom nesse caso ele mostra-se muito útil eu vou aqui correr um pouco mais a imagem para nós chegarmos na área de interesse pegando aqui havia já um estente implantado no segmento médio da descendente anterior e à medida que nós avaliamos a porção mais proximal da descendente anterior nós vamos ver que nós estamos lidando na verdade com uma lesão muito mais difusa muito mais grave com placas calcificadas e mais importante que se estende até o tronco da coronária esquerda então aqui nós estamos saindo aqui desse estente e aqui vejam como essa lesão na descendente anterior ela é muito grave uma área muito pequena lesão calcificada excêntrica um grande plaque burning o que obviamente inviabiliza o sucesso a partir de uma estratégia mais simplificada uma estratégia como a estratégia provisional nós estamos aqui chegando septal a seis horas e à medida que nós chegamos de forma mais próxima ao tronco da coronária esquerda veja que nós vamos estar diante de uma placa que se estende em direção ao tronco e aqui essa corrida vai demonstrando exatamente isso incrível como a angiografia ela não nos permite essa visualização vejam a circunflexa chegando às oito horas e como essa placa então se estende no tronco o qual não parece ter nenhum comprometimento pela angiografia se estende bastante pelo menos até o corpo o segmento proximal do tronco só recuperando a sua normalidade já muito próximo ao ósseo então num caso como esse nós não temos muita dúvida pela gravidade da estenosa na estatéia circunflexa o implante distente primário nessa localização veja que tem um balão posicionado descendente anterior fazemos a técnica de nanocrush uma angulação favorável com o mínimo de protrusão para a cobertura do ósseo já o primeiro que esse balão é facilitado nem o primeiro reclusamento muitas vezes é necessário com essa técnica o implante distente o vaso principal a otimização do estente no vaso na descendente anterior para o tronco otimização no ramo lateral nós temos dois estentes posicionados o kiss em balão um ripote sendo feito e esse tipo de resultado final guiado por imagem realmente um resultado muito satisfatório logo qual técnica utilizar tem várias técnicas podemos aqui falar de todas mas eu vou tentar me ater aqui talvez para a técnica mais utilizada mais estudada recentemente que é a técnica decay crush essa técnica foi desenvolvida por um motivo todos conhecem bem o passo a passo dessa técnica mas ela foi desenvolvida porque mecanismos de falência importantes com a técnica crush tradicional foram demonstrados por conta do excesso de metal e desmagamento de metal no segmento da carina então havia necessidade de se promover evitar esse tipo de distorção e que era associado também a sub-expansão importante no ocho no ramo lateral se desenvolve uma técnica que pudesse então reconstruir através do primeiro kiss e depois seguido por um segundo kiss e final reconstruir o ocho da carina o ocho metálico do ramo lateral preservando a carina para o implante do estente então no vaso principal aqui alguns algumas imagens bastante emblemáticas que podem demonstrar o passo a passo dessa técnica e como otimizar então vejam os senhores após o primeiro após o implante do estente o ramo lateral e o primeiro crush realizado a necessidade que esse balão seja dimensionado de acordo com o vaso proximal para evitar um resultado subótimo do crush e às vezes um primeiro porte necessário aqui sim esse primeiro crush bem feito que facilita então o recruzamento para o primeiro kiss em balão e após o primeiro kiss em balão vejam então como essa reconstrução esse ósseo metálico neo-ósseo do ramo lateral ele fica muito bem reconstruído isso facilita então o implante do segundo estente o reacesso também o pote deve ser realizado para termos esse tipo de resultado final sem nenhuma distorção nenhum desarranjo metálico na localização da carina e preservação dos ósseos e principalmente uma boa expansão do ósseo no ramo lateral o estudo definition 2 é um estudo que trouxe importantes informações sobre qual critério que pode se beneficiar de uma estratégia com dois estentes inicial então dos critérios utilizados se envolver o tronco da coronária esquerda seria um ramo lateral com estenose maior que 70 graus e extensão maior que 10 milímetros se fosse uma bifurcação sem envolver o tronco uma estenose maior que 90% e pelo menos dois critérios com calcificação múltiplas lesões angulações extremas um ramo lateral bem importante uma lesão bastante extensa e mesmo lesões contendo o tronco e os resultados nós sabemos foram favoráveis a uma estratégia com dois estentes inicial no segmento tardio pela menor ocorrência de falência da lesão alvo por último o estudo IBC-MEN é um estudo que também buscou randomizar a estratégia provisional também com passo a passo muito bem protocolado verso uma estratégia com dois estentes qualquer técnica aqui em lesões verdadeiras no tronco da coronária esquerda o verdadeiro que era pela classificação de medida vejo que a técnica utilizada buscando otimizar da melhor maneira possível a estratégia provisional e obviamente a estratégia provisional sempre vai usar menos estentes mas mesmo assim 20% dos casos receberam um estente no ramo lateral com a estratégia provisional que de certa forma é padrão mesmo nos estudos mais conservadores como nós demonstramos aqui nos dados do procedimento e o desfecho primário principal sem diferença entre as duas técnicas a hipótese era que a estratégia com dois estentes poderia ser benéfica nessas lesões historicamente de maior complexidade não foi o caso numericamente menos eventos com a estratégia provisional mas chama a atenção quando nós queremos avaliar que tipo de gravidade nós estamos lidando realmente um ramo lateral com lesões muito curtas em relação a estudos que tem demonstrado maior benefício com a estratégia complexa como estratégia preferencial então fica sempre a questão quão graves realmente seriam essas lesões de tronco envolvendo a bifurcação do tronco da coronária esquerda eu resumiria que as maiores evidências a favor de uma estratégia com dois estentes elas encontram-se quando existe um grande ramo lateral um grande território miocárdico sob risco lesões longas não apenas acima de 10 eu creio que acima de 5 milímetros já é considerada uma lesão longa por ramo lateral estenose maior que 70% angulações extremas que podem dificultar um reacesso e um tratamento subsequente do ramo lateral anatomias calcificadas que também prejudicam muito o reacesso muitas vezes o avanço do material e um tratamento se necessário quando existe tortosidade proximal significativa e qualquer condição que ofereça dificuldade de reacesso eu agradeço muito pela atenção dos senhores obrigado muito obrigado Ricardo Costa ele gravou a sua aula por razões pessoais mas nós temos alguns minutos para fazer um para ouvir os comentários para ouvir os comentários por exemplo o Dr. Luiz Urna Ervas de Bolívia está por aqui é cardiólogo intervencionista em Santa Cruz de la Sierra Dr. Ruiz como é que você compara os dois estudos de bifurcación do Dr. Ricardo Costa que nos mostrou aqui no final que pone os resultados que entran en conflito que é o que você opina com respeito a este conflito de estes dois estudios por favor Dr. Ruiz a sua opinião é muito interessante a informação apresentada por o Dr. e considero que algo que sempre devemos plantearnos al afrontar cualquier bifurcación é esa primeira decisão de si utilizar o provisional estent ou encarar directamente com uma técnica de dois estent na nossa experiência e na nossa práctica a realidade é que depois de ver diferentes parámetros que são comuns para a decisão em diferentes técnicas o que ao final utilizamos para elegir a técnica apropiada para o uso de dois estent nos basamos finalmente na angulación da adhesão nós utilizamos bastante Dekacrash como segunda depois do provisional nis que dudar que a primeira técnica que utilizamos é provisional estent pero em segundo lugar para afrontar com dois estent utilizamos o Dekacrash e em terceiro lugar utilizamos o T-estent então é muito interessante a informação que nos apresentou nos dois estudios e o europeu que nos vai ajudar sobre todo na seleção dos pacientes e a melhor técnica para finalizar Muito bem Dr. Paulo Caramoni Muito bem Dr. Paulo Caramoni queria que comentara a controvérsia com Definition com ABC Main que é o que você pensa por que há resultados distintos entre eles Obrigado Dr. Expedito eu acho que nestes estudios de bifurcación é muito difícil comparar mas a diferença principal é que os operadores quando tentamos cuantificar a bifurcación em algo tangível é dizer medir ver o tamanho do vaso qual é o ângulo qual é a importância qual é a extensão de lesão de lesão há muita imprecisão muitas questões que são imprecisão e é muito difícil traduzir números concretos tem que encontrar estratégias que terminam não sendo precisas médicamente então é muito difícil fazer esses estudios de bifurcación e mais ainda comparar entre resultados de os diferentes estudios porque justamente as varas não são as mesmas a bifurcación é muito mais complexa que uma lesão simples então se comparamos um vaso de 2,5 o principal motivo é que é a realidade que são realidades diferentes são enfermedades distintas diferenças anatômicas e também a estratégia utilizada por o operador em cada estudio e por isso é difícil comparar e estes comentários desculpe que interrumpe mas é importante para os registros os registros são muito difíceis para que então o operador possa reaccionar e decidir como como actuar é um campo com muitas varições há muita informação há muitos estudios randomizados que deveriam poder ajudarnos para tomar uma decisão em uma grande quantidade de casos graças marcelo gostaria de fazer algum comentário está muteado marcelo disculpe estou de acordo também com o colega que comentou que o ángulo é algo muito importante é necessário definir qual é qual é a técnica que vamos a utilizar e com relação a diferença nos estudios me parece que se podemos usar só um estênt melhor é melhor mas 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 em os casos que se usam dos estêntes hay que definir qual é o ángulo se o ángulo é de 70 grados con deca crush o se se pode elegir culot ou tap deca no 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 izquierda. Y este asunto será comentado por el doctor Mauricio, nuevamente Mauricio Zúñiga de Cali, Colombia, y nos va a comentar sobre el PCI Management on the Coronary Artery Bifurcation y un panorama sobre la estrategia. Doctor Mauricio tiene 10 minutos para hacer su ponencia, por favor. Muchas gracias, profesor Mangioni. Me están escuchando, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, la enfermedad del tronco principal izquierdo está presente más o menos en el 5 o 7 por ciento de los pacientes que son sometidos a una coronavirografía diagnóstica. Y más del 80 por ciento de las veces el compromiso está en el tercio distal y compromete la bifurcación. Por eso, el factor más importante para determinar la estrategia de colocación de un stem en el tratamiento de la bifurcación tiene que ver con la conservación de la rama lateral. Por consiguiente, hay que tener una serie de factores clínicos, factores anatómicos y propiamente el procedimiento en mente para poder predecir las dificultades técnicas y los riesgos y las posibles complicaciones que se puedan presentar durante el procedimiento. Esta gráfica lo que muestra es que la bifurcación es, como lo han dicho desde un tiempo, es un animal diferente. Es una difícil, la bifurcación del tronco principal izquierdo es diferente a cualquier otro tipo de bifurcación. Es la única bifurcación que tiene un origen directo de la de la aorta, lo que genera un retroceso elástico grande sobre los estén, sobre todo en la porción hostial. Su enfermedad generalmente difusa en menos del 5 por ciento, según el estudio de Córdoba, el compromiso focal y la mayoría de las veces se extiende a los ostión de la descendente anterior y de la arteria circunfleja. Generalmente sus sanglios son amplios, lo que genera un estrés muy fuerte sobre el estén que se implanta sobre la rama más angulada y lo otro que es extremadamente importante es que la circunfleja dista de ser una rama distal. Más del 95 por ciento de las veces es responsable de más del 10 por ciento de la masa miocárdica, por consiguiente, es un vaso que no se puede perder. Para tratar de explicar mi postura con respecto a la estrategia de estén provisional versus dos estén, traigo este caso que muestra una enfermedad difusa del tronco principal izquierdo, que por ley fractal el tercio medio del tronco principal izquierdo no puede ser de menor tamaño que el tercio proximal de la descendente anterior. Una lesión a nivel de la circunfleja de más de 10 milímetros con un ángulo más o menos de 70 y involucra un una arteria marginal temprana o un ramos intermedio. Le hice imagen endovascular a esta lesión y el MLA de la descendente anterior menor de 4.5, el MLA de la arteria circunfleja de 2.9 y un MLA a nivel del tronco principal izquierdo por debajo de 6 con placas calcificadas que no se extiende más de 120 grados del plano circunferencial de la lesión. Y como ya lo habían dicho los ponentes previos, la pregunta más importante que hay que responderse cuando uno se enfrente a una bifurcación y en especial del tronco principal izquierdo es definir si estamos frente a una bifurcación simple o a una bifurcación compleja. Y como lo decía Carlos, este es uno de los conceptos que más ha evolucionado con la evidencia clínica. Anteriormente consideraban que las bifurcaciones verdaderas basadas fundamentalmente en la clasificación de Medina eran indicación de dos esténs. Pero con la evolución de la evidencia clínica lo que vemos es que la bifurcación compleja es la que más se beneficia de la estrategia de dos esténs y que la bifurcación simple es la que más se beneficia de la estrategia de estén provisional. Y esto ha sido reforzado o posiblemente objetivizado por el grupo del estudio Definition quien en tronco principal izquierdo habla de dos variables mayores. Uno tener una estenosis mayor del 70% en la rama lateral con una extensión de más de 10 milímetros de la lesión y tener más de dos criterios mayores, dos que tienen que ver con las características de la lesión, que tenga placa calcificada, trombos, otras con los ángulos adversos, menos de 45, más de 70 y otras que tienen que ver con las características de longitud y diámetro del vaso principal. Y cuando usted mira el 94%, 94.8% de los pacientes del estudio Definition tenían lesiones por encima de 10 milímetros, la longitud de la rama lateral, es decir, 19.8. Y eso explica posiblemente estos resultados clínicos que cuando ellos hicieron la evaluación de los desenlaces clínicos, la estrategia de dos estén se ve beneficiada sobre la estrategia de estén provisional para este estén de falla de la lesión blanco impulsada fundamentalmente por una menor tasa de revascularización y por una menor tasa de infarto del vaso tratado debido a que se trataba de lesiones complejas. Y esto, a pesar de de todas las incertidumbres que generó la publicación del DKCross 5 cuando salió, pero genera la misma concordancia del estudio Definition. Cuando usted mira los pacientes del DKCross que fueron tratados como lesión complejas, las lesiones complejas tenían un diámetro de lesión de más de 16 milímetros y cuando usted trata estas lesiones con estén provisional, la tasa de eventos de falla de la lesión blanco es mucho mayor de que cuando usted la trata con estén provisional. Este es el reporte del P2Y2 VITO publicado por Marcos y Marino que trata de encontrar el mejor corte, el mejor punto de corte para definir la variable de complejidad en 1.252 pacientes, las curvas Ross muestra que la mejor sensibilidad y especificidad para definir la complejidad y su asociación más que todo con los desenlaces clínicos es tener una lesión mayor de 10 milímetros en la rama lateral y cuando usted mira las curvas de Kaplan-Meyer o las curvas de seguimiento en el tiempo, cuando usted tiene lesiones complejas, la tasa versus no tenerla, la tasa de complicaciones de los desenlaces compuestos son mayores para estos pacientes. De este mismo, en este mismo sentido, este Metal Alicid Network publicado por Carlos Coletti con el grupo de Iola que evalúa 21 RCT, 5.700 pacientes, las cinco técnicas más utilizadas, QLOG, CROSS, TAP, provisional, muestra cómo la estrategia de dos estén se ve favorecida con respecto al desenlace compuesto, cuando se compara con la estrategia de estén provisional con un OR de 0.30 y un intervalo de confianza adecuado, pero cuando uno mira el estudio más detenidamente se da cuenta que definitivamente hay 242 pacientes que fueron tratados con estrategia de estén provisional y que tienen una lesión con una longitud por encima de 16 milímetros y es lo que hace de que el resultado del estudio posiblemente de estas conclusiones. Cuando uno mira los metas de este estudio, definitivamente la lesión compleja muestra con significancia estadística que es la que se beneficia de la estrategia de dos estén. Por consiguiente, esa es la postura que actualmente se recomienda. El uso electivo de dos estén debe estar destinado la mayoría de las veces a lesiones complejas, lesiones que tengan ramas laterales con lesión que se extenda más de 10 milímetros, que tengan ángulos adversos, que tengan calcificación o trombos o que las imágenes, imágenes endovascular presenten áreas luminales por debajo de 3.5 o una carga de placa por encima del 50 por ciento y eso fue lo que hicimos guía a las ramas laterales. Colocamos un estén ligeramente protruido dos o tres milímetros como lo recomienda el paper hacia la circunfleja, un balón emergente para hacer el cross, se hizo la optimización proximal de Francesco Lavarra que recomienda, se retiró la guía, posteriormente se hizo el cross, se recruzó, se hizo kissing, posteriormente se implantó este en la tronco principal izquierdo hacia la descendente anterior, nuevamente se hizo la secuencia pot, kissing pot y el resultado es muy adecuado, hicimos imagen endovascular, un área luminal mínima del estén por encima de 8.2 en la descendente anterior, un área luminal mínima en el segmento proximal del tronco principal izquierdo de 15, una pseudo carina que generaba el DK crush en adecuada posición sin desplazamiento y esa es la, consideramos en este tratamiento que la lesión compleja se beneficiaba más de la estrategia de manejo con dos esténs. Un punto que es importante a pesar de las limitaciones de la región es que siempre hay que insistir en la intención de tratar el tronco principal izquierdo con imagen pero no simplemente la imagen sino tener un esquema o un algoritmo de decisiones que hay que cumplir cuando se hace la intervención, el grupo de cansa cuesta regla, la regla del 5 de área luminal mínima del estén para la circunfleja, la de 6 para la descendente, 7 para el polígono de confluencia y 8 para el segmento proximal, el subgrupo del estudio Excel en cabeza de la doctora Kiko Merán recomienda en estos momentos tener un MLA por encima de 10 milímetros en el segmento proximal y cuando usted se apega a esta regla la tasa de reestenosis por lo menos en el estudio de canes es menos de un dígito 5 a 4 por ciento y eso ha sido concordante con el subgrupo del estudio nombre cuando miran los percentiles mayores con respecto a los percentiles menores y mayores con respecto al área luminal y el seguimiento a 5 años la tasa de TLR disminuye sensiblemente entre más grandes usted por encima de 10 tenga el área luminal mínima del estén. La estrategia de estén provisional funciona muy bien para las lesiones no complejas, para las lesiones simples, esto se basa y está soportado y a mí me parece que la concordancia que hay entre los estudios no discrepa de lo que en algún momento hemos podido generar como conflicto cuando usted mira el EBC main la estrategia de dos estén versus la estrategia de estén provisional al estén provisional le va también como a los dos estén en con respecto a estos desenlaces y eso se basa fundamentalmente en esta gráfica que presento con el premiso del doctor Goran Stankovic y es que en el EBC main las lesiones no eran complejas, las lesiones tenían una longitud menor de 7 milímetros, longitud menor de 10 milímetros, diferente a las lesiones del EBC cross 5 donde la mayoría de las lesiones tenían mayor de 16 milímetros cuando las lesiones son simples a la estrategia de estén provisional le va también como la estrategia de dos estén y cuando la lesión es compleja se ve beneficiada la estrategia de dos estén sobre la estrategia del estén provisional por eso la postura para el tratamiento del estén provisional generalmente está en favor de tratar lesiones no complejas que tengan lesiones menores de 10 milímetros, que tenga estenosis por debajo del 70%, que los ángulos sean favorables y que generalmente por imagen endovascular el MLA de la rama lateral esté por encima de 3.7. Este concepto es un concepto que puede llevar a mayor modificación de la rama lateral fue publicado ya hace unos años atrás por el doctor Kant, pero él muestra que cuando usted hace la evaluación de la rama lateral y tiene un MLA por encima de 3.7 y una carga de placa por encima del 56%, usted tiene una sensibilidad y una especificidad por encima del 70% y que cuando coloca un estén provisional va a tener una tasa de reserva de flujo fraccional por debajo de .80 y eso puede hacer que usted modifique su estrategia de estén provisional posiblemente a dos estén. Estos son los mensajes para la casa. La estrategia de estén provisional es el enfoque estándar y es el enfoque promovido para el tratamiento de la bifurcación por el EBC, pero la evidencia clínica que muestra en estos momentos que es el tratamiento adecuado para bifurcaciones simples, generalmente ramas laterales con lesión menor de 10 milímetros. Solo se tratará la rama cuando el resultado angiográfico sea no adecuado o no óptimo. Siempre que uno en estén provisional tenga una rama lateral que requiere un tratamiento, la primera estrategia siempre será el balón, puede ser el kissing balón con mínima overlap entre los balones o puede ser el pot-side pot a pesar de lo que anteriormente les conté y se recomienda comenzar con una estrategia de dos estén electivas up front cuando las bifurcaciones definitivamente son complejas, especialmente cuando la lesión sobre la rama lateral es mayor de 10 milímetros. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Mauricio, excelente presentación, muy didáctica, muy práctica, muy buena. Muchas gracias. Entonces ahora me gustaría escuchar al doctor Iván Randón de Colombia, una pregunta que siempre está presente en las lesiones del tronco de la coronaria izquierda, es la necesidad del IVUS, si es mandatorio o no. Doctor Mauricio demostró en su presentación la importancia del diámetro final, el tronco de la coronaria izquierda y las ramas predictores de restenosis, de eventos en los seguimientos clínicos. Entonces me gustaría saber del doctor Iván, tenemos mucha dificultad, principalmente en Latinoamérica, de utilizar el IVUS en muchos sitios, en muchas situaciones. Entonces, en su opinión, ¿cómo debemos hacer la lesión del tronco de la coronaria izquierda? ¿Siempre utilizar el IVUS o no es tan mandatorio así? ¿Se podemos también hacer sin la utilización del IVUS los tratamientos de la lesión? De tronco de coronaria izquierda. Doctor Iván, su comentario respecto a este tema. Muchas gracias y ante todo, muchas gracias por la pregunta y por el panel. Sí, el gran punto es que si tú quieres saber, cuando tratamos el tronco y está lo que no queremos es tasas de restenosis y bajarlas a un dígito, y la única forma de saber el resultado final y ver los diámetros del polígono de confluencia, saber si tenemos en el tronco áreas mayores de 10 y en circunfleja ideal, la única forma de saberlo sería con una imagen intracoronaria para poder tener estos resultados óptimos, o sea, para tratar de disminuir la tasa de restenosis y la tasa de falla. Que uno pudiera hacerlo en todo momento sería lo ideal. Si tú me preguntas, sería lo ideal, sobre todo porque estamos compitiendo contra cirugía. Entonces, si vamos a competir en muchos pacientes contra una mamaria, lo que tenemos que generar son unos resultados óptimos. Claramente, como ves en Latinoamérica, es difícil y sobre todo en nuestro país, la utilización del iBus es menor del 12%, es casi del 12%, entonces, ahí si le preguntas a todo el mundo, quisiera utilizar iBus y pudiera decir que en lo posible sí, pero que uno pudiera ser tan tajante y no hacer una adecuada técnica, una adecuada técnica y no poder abordar un adecuado tronco, yo pienso que se pudiera hacer sin el iBus, pero en la medida de lo posible, utilizar una imagen intracoronaria, o si tío, ahí vamos. Muy bien, muy bien, doctor Iván. Doctora Paulina Cisneros, en las lesiones complejas de bifurcación de tronco de la coronaria izquierda, los resultados de la técnica de K-crush son muy buenos, los trajos apresentan resultados muy buenos. ¿Cuál es su percepción, su opinión al respecto? La técnica de K-crush en lesiones complejas debe ser la técnica preferencial de utilización en estas situaciones. O sea, realmente se recomiendan algunas técnicas, ¿no? Para lo que son lesiones complejas de lupmein, recordemos uno de los artículos que lo leímos recientemente, más o menos para diciembre de 2021, donde se hablaba de tips and tricks, y te dan una recomendación de culote, te dan recomendación de TAP, o incluso el de K-crush, y sin embargo, el de K-crush se le considera como superior a las técnicas de culote y provisional para lo que es la bifurcación compleja en lupmein, por sobre todo porque, bueno, en casos de, sobre todo por casos de resultados de cuatro mails, ¿no? Entonces, estos estudios de de K-crush, basados sobre todo en el trial de K-crush 3, de K-crush 5, que incluso lo mencionó Mauricio, me parece, en este caso, en lesiones de bifurcación verdaderas en lupmein, sería una de las recomendadas y tomadas en cuenta, ¿no? Inclusive, me parece que en las guías de 2018 también se establecía como de K-crush como una de las técnicas con dos stents, ya de un pensamiento previo, ¿no? Adelantado al abordaje de lupmein, en caso de bifurcaciones verdaderas, ¿no? Muy bien, doctora Paulina. Entonces, vamos seguir adelante. Volto a palabra, entonces, al doctor, mi amigo doctor Expedito. Parece que vamos a ter una inversión de los palestrantes, doctor Expedito. Muchas gracias, doctor Mangione. Gracias, doctor Mangione. Estoy impresionado como estás hablando bien portuñol. Y me pongo muy contento porque intentaste hablar español durante muchos años. Yo intenté durante muchos años y no pude, pero vos estás muy bien. Está muy recién, está muy recién la presidencia. Le voy a ver una inversión por problema de logística de comunicación y nos vamos a pasar a CT Scan en Barfocations, que nos va a presentar desde Japón, por Santoro Sumitsushi, que es cardiólogo intervencionista en Osaka y profesor adjunto de la división de cardiología de la Osaka University. Doctor Satoro, muchas gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Sí, muy bien, entonces voy a comenzar. Información del ataque para bifurcación y PCI de chip. Estos son mis conflictos de intereses. Tratamiento de la bifurcación. Hay muchas ramales. ¿Y cuál es la más importante? A veces es muy claro, la diagonal mayor es más importante que las otras, pero a veces hay varias. Es las que son dominantes. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la más importante? No es tan sencillo saberlo con una geografía o algún otro estudio. Quizás sepan, conozcan esta técnica tan antigua, con el mapa de arterias y el sistema de clasificación en gran detalle, el mapeo y la clasificación también. Este es uno de los métodos. Hay distintos tipos, distintas metodologías. El Duke, el Buddy y el Approach. La clasificación es muy efectiva para predecir la modalidad de trabajo. Cuanto más importante la isquemia que queda, es mayor el nivel de modalidad que tenemos que utilizar. Es una especie de síntesis. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo sabemos el tamaño de la rama? ¿Cuál es el tamaño de la isquemia que deja esa rama? ¿Cómo sabemos la TAC? ¿Puede tener información de alto nivel sobre la coronaria y el miocardio? Una resonancia. El miocardio, bien, pero no tanto coronaria. Hay ecografía, prácticamente no hay información sobre las coronarias. Angiografía, el EBG, podemos ver la coronaria. Y el ventrículo izquierdo, pero no es miocardio. El SPEC PET, solamente el miocardio. La información del ATAC no es muy nueva. El uso de la misma para hacer una hepatectomía o para hacer un pulmón, para hacer una lobectomía, ya se utiliza mucho. Vascular. Para el órgano. Esto es similar a lo que vemos en el corazón. La arteria coronaria y el miocardio. Podemos utilizar la misma metodología que usamos en el pulmón o en el hígado. Ese es el método de evaluación territorial. Con una 3D y después, de base a la información del ATAC, utilizamos el método de Boronoi, que hace una línea central sobre dos líneas de la arteria coronaria. Y expandimos nosotros este método a algo tridimensional. El Boronoi original es bidimensional, pero ahora podemos utilizarlo en tres dimensiones. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos un punto en el miocardio y lo expandimos como una bola a partir de un pequeño cuadrado. Y después vamos hacia la línea central de la coronaria. Y tenemos dos puntos. Este miocardio es el territorio de esta arteria coronaria. Ese es el algoritmo básico. Lo mismo que hacemos con hígado y pulmón. Entonces, todos los casilleros del miocardio lo calcula la computadora en base a cercanía. Una vez que tenemos los puntos en la coronaria y todos los píxeles, todos los vóxeles, fíjense, tenemos la línea central de la coronaria y su vínculo con cada uno de los vóxeles del miocardio en conjunto. Ese es el territorio. Esto es un mapa. Obviamente es muy básico sobre cómo calculamos el riesgo en base a la información del ataque. Hacemos el árbol tridimensional y después de eso, la computadora automáticamente hace un mapeo territorial. Este es un caso, esto es una bifurcación con una oclusión total de la diagonal. Diagonal es la diagonal. Pero no parece tan pequeña. Tenemos un área vascular importante acá. Podríamos decir, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene isquemia en esta área? Vemos acá alguna colateral. Aquí. Pero no es tan fácil hacer una medición exacta. Algunos médicos dicen, es muy grande. Y otros dicen, no, es la diagonal. Si esto es grande, tenemos que pensar en la revascularización. Si es pequeña, está bien, dejémoslo. Simplemente medicamentos. Hacemos el examen del LAC-TAC. Hacemos el EBD, el EAD, con esta área grande diagonal. El territorio es 22.6% de la masa miocárdica del ventrículo izquierdo. No lo podemos ignorar. Es un territorio grande. En esta área diagonal, 20.7%, es prácticamente lo mismo. Esta oclusión total es superior a lo esperado. Según lo que veíamos en la angiografía. Por ende, hay que hacer algo. ¿Es posible o no tomar un paso más? Dar un paso más. Tenemos que pensar en la revascularización de un territorio muy grande. Y estos datos fueron validados con estudios cadavéricos similares. También hicimos una validación intra e inter observador. Y es muy, muy bueno. Pero se produjeron muy buenos datos. Y también trabajamos con corazones animales. Esto es cerdo. Fíjense la correlación muy linda que tenemos. Esta técnica, este algoritmo está tanto en pulmón como en hígado. Pero en el corazón podemos conseguir datos muy precisos del ataque sobre el miocardio en riesgo. Un caso que quiero compartir con ustedes. Hombre de 72 años. Hace dos años tuvo un shock cardiogénico. Se recuperó. La fracción de inyección del ventrículo izquierdo es baja. Y fíjense que también por la oclusión después del medicamento la fracción de inyección mejoró un 35% partiendo de un mente que está bien pero sigue siendo muy poco. Y acá seguimos teniendo una oclusión tal como vemos. Esta es la arqueografía. También no es tan pequeño. La LAD algo de estenosis en la diagonal y también colateral de la coronaria derecha. Que parece no ser muy grande, ¿no? Epicranial acá. Coronaria. fíjense acá también la OM. ¿Ven la colateral? La coronaria. Oclusión muy proximal. ¿Qué hacemos con este paciente? 72 años. Ni muy viejo ni muy joven. Abrimos la coronaria derecha o M o medicamentos. Hicimos un ataque. Esta es la información del ataque. Con un modelo tridimensional de esta manera. Sacamos del ataque la arteria coronaria, el ventrículo izquierdo de esta manera. Este es el ventrículo izquierdo. Y se combinan ambas. Estos son los datos. Esto es en azul, el territorio del LAD. la circunfleja es amarillo, verde en OM y la coronaria derecha en rojo. OM acá tiene el 15% de la masa del ventrículo izquierdo miocárdica, ¿no? la coronaria derecha es un 10%, no tan grande. Y verificando en detalle el miocardio, vemos mucho daño en la pared inferior. Y este daño en la pared inferior tiene que ver con la coronaria derecha en rojo. Sin duda hay un daño importante. Menos de 5 milímetros de espesor. Probablemente un nivel muy bajo o viabilidad muy baja. Por lo contrario, el área de la OM en amarillo, eso quiere decir biocardio viable por el espesor. Otra información del ATAC es el calcio. Hay una calcificación importante aquí. En resumen, la oclusión total de la OM tiene un 15% de miocardio y es miable. La coronaria derecha 11% y miocardio con un daño severo y hay calcio en forma de luna completa de alta resistencia. se trabaja con medicamento en el seguimiento y PSI para la oclusión total de la OM y si hace falta haremos una intervención de la coronaria posterior, pero no en ese momento. Después intervinimos la circunfleja muy linda con un con un cruce y este es el resultado final y el paciente está muy bien. Conclusión, la estrategia de PSI para las lesiones de fiscurcación a veces es compleja. Asimismo, esta estrategia para el caso de chip es muy importante dado que el riesgo de la intervención del chip es más alto en comparación con una intervención normal. El ataque es la única modalidad que puede mostrar información de alto nivel de la coronaria de la arteria coronaria y el mielocardio para PSI de chip o bifurcación tenemos que tener información de TAC previo para hacer la mejor estrategia parte de nuestro uso. Muchas gracias y quisiera agradecer a todos los colegas este foro lo tenemos en inglés lamento que no esté en portugués pero sí está en inglés es un casebook un libro de casos muchas gracias por su atención una pregunta para usted ¿qué podemos decir del uso de TAC? ¿cómo cambia su estrategia el uso de la TAC? usted piensa que antes antes del TAC algo y luego después del TAC usted cambió su mentalidad acerca de decisiones o cómo tratar o cada cómo tratar cada vaso buena pregunta y pregunta difícil después de hacer más y más TAC tenemos tenemos la experiencia entonces podemos predecir probablemente entonces es una combinación ahora ahora cambié en base a la información del TAC quizás en un 10% un 20% menos de 20% uno en 5% porque es un punto muy importante o un punto muy pequeño hay diferencia creo que estoy hablando acerca del gran punto como en el último caso antes de esta información con TAC yo pensaba pero después de la TAC yo digo bueno no debemos hacerlo tenemos que evaluar el riesgo beneficio que es negativo pero ese cambio grande es menos de un 10% en otras palabras usted aprendió con la experiencia previa con la TAC y también hoy actualmente usted no la necesita no necesita tan a menudo el uso de TAC ¿correcto? correcto pero 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 cuando tenemos ese punto en donde hay duda sin la TAC no puedo chequear con la TAC en el momento puedo chequear y de inmediato con esa TAC antes de la intervención no no lo puedo hacer durante la intervención entonces aún creo que es muy importante hacer TAC esa es mi opinión muchas gracias ¿puedo puedo hacer una pregunta para el doctor? sí sí adelante doctor Satoru muchas gracias por por su explicación es muy interesante este nuevo software para guiarnos para tratar las bifurcaciones con este nuevo software me gustaría saber acerca del uso de TAC FR en Japón para guiar la intervención usted ha utilizado en su país esta opción para guiar por ejemplo el tratamiento de bifurcaciones u otro tipo de lesiones especialmente en enfermedad de multivasos sí 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 es positivo sí porque eso nos muestra el estado de la isquemia pero el problema yace en que uno el costo dos el gobierno del gobierno el seguro del gobierno tiene algunas limitantes para el reembolso para el FFR etcétera no tantos no tantos institutos pueden hacer esa opción hoy en día CTFF no gratis si quieren hacerlo se paga diez veces más con el seguro en Japón hoy en día no no es un un gran número no un gran número de estos procedimientos se hace por este motivo pero pero tiene su potencial por supuesto bien muchas gracias bueno tenemos que seguir avanzando tenemos más presentaciones y el tiempo está corriendo Mangione adelante gracias expedito Gustavo Dutra seguimos con el doctor Gustavo Dutra que es un amigo nuestro que está aquí desde que conformamos el equipo en San Pablo tenemos aquí también su asistente bueno ahora está en Canadá en la Master University hace un tiempo ya Gustavo es un placer reencontrarnos contigo después de tanto tiempo desde aquí tan lejos en Brasil el doctor Gustavo nos va a hablar entonces sobre la importancia del OCT OCT Guide in PCI en la bifurcación Gustavo es un placer nuevamente por favor haga uso de sus próximos diez minutos para la presentación muchas gracias buen día es un placer estar aquí con ustedes en esta reunión voy a hacer voy a hacer mi presentación en inglés como fue solicitado muchísimas gracias quisiera agradecer a Solasi y también a LATAM al grupo de LATAM y también me gustaría agradecer a mi querido amigo Marcelo que tuvo la gentileza de invitarme para esta reunión para dar esta charla voy a compartir entonces mi pantalla espero gente que puedan verla ¿ven mi pantalla? no todavía no permítanme chequear un minuto un segundo disculpas Magione tal vez pudéssemos ir a otra presentación quizás podamos ir a otra presentación mientras el doctor organiza su presentación si me parece una idea excelente gracias doctor expedito lo voy a resolver enseguida si perfecto Gustavo no hay problema expedito puede presentar los próximos oradores por favor sí muy bien tendremos el placer de escuchar ahora al doctor Mauro Echevarria Pinto que es de la Universidad de México que es un cardiólogo intervencionista muy activo en nuestra América Latina es de Querétaro nació en México y trabaja en el hospital Idali en Querétaro entonces él nos va a hablar sobre FFR en lesiones en bifurcación con stent por favor Mauro tenemos un tiempo limitado porque ya nos pasamos el tiempo gracias Miguel aquí no sí sí bueno se me ha pedido hablar ahora un poco sobre la utilidad de la fisiología coronaria en las bifurcaciones y esto es algo que es muy importante siempre que hablamos del momento actual de la cardiología intervencionista que vivimos en donde cada vez hacemos cosas más complejas y estos son datos datos recientes de Estados Unidos en donde vemos cómo a pesar de que el número de procedimientos de revascularización está disminuyendo tanto para intervencionismo como para cirugía realmente hay un subgrupo de procedimientos que van hacia arriba que son los CHIP los complejos estos son el número de intervencionismo de oclusiones totales crónicas en Estados Unidos que esto sigue subiendo y esto seguirá subiendo y es por eso que iniciativas como esta del CHIP para América Latina son sumamente importantes y bueno y esto es algo ya de todos conocidos pero bueno es por esto que el intervencionismo complejo ahora ya es el nuevo normal ya la gran mayoría de los procedimientos que estamos haciendo son complejos y dentro de este subgrupo pues se incluye lo que es la angioplastia que actualmente se está conociendo como deprecisión que utiliza tanto la fisiología como la imagen para intentar optimizar lo más que podamos tanto la toma de decisiones en la sala de hemodinamia como los resultados de los esténes que implantamos ahora estos son datos recientes de la utilidad ya de la fisiología en Estados Unidos este es un estudio grande del hospital de veteranos en donde podemos ver como pues la utilidad de la fisiología coronaria ha subido de un 15 prácticamente un 20% y algo que es muy notable es que este grupo de hospitales utiliza la fisiología en aquellos pacientes en quienes realizan intervenciones prácticamente ya en el 75% de los casos esto es un uso muy muy alto que nos tiene que poner a pensar en nuestra región qué podemos hacer qué estrategias podemos utilizar para utilizar más la fisiología y en este mismo estudio podemos ver como la mortalidad total fue un 43% menor en aquellos pacientes en quienes se guió la intervención guiada por fisiología en comparación de guiada por angiografía y obviamente esto no es un estudio delatorizado pero bueno nos deja nos deja ver pues hombre el efecto benéfico que tiene que tiene la fisiología el otro punto el otro punto importante que quiero comentar es como el no aliviar la isquemia que se documenta por la fisiología puede ser dañino por los pacientes y este es un meta análisis importante ya desde un par de años que se incluyó la información de tres estudios aleatorizados que es el FAME2 el DENAMY3 y el Comparacute en donde aquí podemos ver pacientes que sí tienen isquemia documentada por guía de depresión la mitad de estos pacientes fueron aleatorizados a tratamiento médico y la otra mitad fueron aleatorizados a intervencionismo y aquí podemos ver eventos duros aquí podemos ver la probabilidad de muerte o de infarto a un total de cinco años y podemos ver que aquellos pacientes que fueron dejados a tratamiento médico pero que sí tenían isquemia inducible por guía de depresión tuvieron una mayor mortalidad infarto que aquellos pacientes en quienes se realizó el intervencionismo y bueno pues este es un estudio que también que todos conocemos muy bien la estrategia del estudio SINTAX2 que une las mejores herramientas que tenemos como intervencionistas para tratar a los pacientes que tienen enfermedad multivaso y uno de los pilares del estudio SINTAX2 fue la fisiología además de bueno el score clínico SINTAX2 la discusión del heart team buenos stents utilizar el IBUS y abrir las oclusiones totales crónicas y este es un estudio pues pues muy 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 importante y muy interesante verlo que si bien esta es una comparación que no es aleatorizada comparamos el intervencionismo contemporáneo del SINTAX2 contra lo que se hacía hace 10 15 años que era el SINTAX1 y podemos ver que todas estas juntas todas estas cosas juntas que acabo de comentar disminuyeron en comparación con el estudio SINTAX1 que si bien es una comparación que no es aleatorizada un 46% el riesgo del primary endpoint orientado al paciente y el riesgo de muerte cardiovascular en un 43% ahora ya entrando en tema de las bifurcaciones pues este es un estudio que ya se ha discutido mucho que todos conocemos aquí lo que quiero ver demostrarles es como la probabilidad de eventos después de tratar una bifurcación eventos totales eventos cardiovasculares mayores si es una intervención compleja por los criterios de finition una bifurcación simple pues estamos prácticamente en un 16% o en un 9% y estos son eventos muy altos y aquí nos podemos preguntar qué podemos hacer para intentar disminuir más esta probabilidad de eventos que tienen los pacientes y aquí es donde la fisiología y la imagen tienen una gran utilidad ¿por qué la fisiología es útil en el tratamiento de las bifurcaciones? hombre, porque realmente muchas de estas bifurcaciones son difíciles de evaluar aquí podemos ver esta lesión en bifurcación de la descendente anterior media con esta diagonal pero si ven el evaluar angiográficamente la bifurcación a pesar de que las vemos en diferentes proyecciones pues muchas veces esto es algo que es complejo ahora tenemos algunas herramientas angiográficas para evaluar bifurcaciones estos son estudios pues realizados en Holanda en donde podemos evaluar el core de una bifurcación y hay leyes de bifurcaciones para poder evaluar el polígono de confluencia de la bifurcación sin embargo pues hay que reconocer que ninguna técnica angiográfica permite evaluar de manera apropiada lo que es la repercusión funcional que tiene la distribución de plaquia hacia la rama principal o rama lateral y esto ya son estudios clásicos pero que nos documentan este fenómeno en donde si bien en la rama principal la relación entre el porcentaje de estenosis y la repercusión funcional es más o menos lineal para la rama lateral vean como el porcentaje de estenosis y la repercusión funcional por FFR es bastante mala y esto es cierto tanto para angiografía como en este punto también para el ultrasonido intravascular para el ultrasonido intravascular el FFR si se correlaciona con la luminal mínima en el rama principal sin embargo en el side branch la correlación es bastante peor este es un caso un caso de hace algunos años que a mí me dejó enseñanza es un paciente que ya tuvo un infarto tuvo un infarto sin elevación algunos años atrás en este territorio de la coronaria derecha tenía algo de angina y aquí pueden ver que tiene una restenosis del borde distal del estent primero hicimos IBUS en donde se puede ver que hay una gran cantidad de placa tiene una luminal mínima bastante cerradita sin embargo después decidí hacer fisiología y me pude dar cuenta que la fisiología hacia ambas ramas hacia la posterolateral y la desagente posterior era negativa muy posiblemente porque este territorio estaba infartado y como nos demostró el profesor Satori si hubiera tenido tomografía hubiéramos visto que esto es una cicatriz y esto es algo que es muy importante y esta es información que nos da la guía de depresión que también nos permite evaluar de alguna manera la viabilidad este es un estudio que también es muy famoso que todos ya conocemos bastante bien en donde se evaluó mediante tomografía a prácticamente casi 500 pacientes con 600 arterias y se estimó la reserva fraccionada de músculo que tenían los pacientes en estos 600 vasos y aquí lo que quiero mostrar primero es que solamente uno de cada cinco pacientes uno de cada uno de cada cinco arterias que eran una bifurcación que eran no más de solamente una de cada cinco bifurcaciones que eran no del tronco tenían una reserva una fractional mayocardia de más del 10% y y lo otro que también es importante de este estudio perdón es que para que la la fractional mayocardial mass fuera importante más del 10% el side branch tenían que medir más de 73 milímetros algo que también nos da la fisiología aquí vemos un estén que acabamos de poner en el eje tronco de A se ha empeorado el ostium de la de la de la circunfleja algo que también nos da la fisiología es este que la información es no lineal que podemos ver como es muy diferente si este valor de IFR es menor de 0.35 o es un valor de IFR de 0.89 y esta es una información que es muy valiosa de la fisiología en este caso fue un IFR muy positivo y terminamos como un decay crush y aquí lo podemos ver como a más bajo sea el valor del FFR mayor será la probabilidad de eventos que tenga este paciente y eso es algo que es muy importante y regresando a este ejemplo de la lesión de bifurcación en el tronco distal aquí podemos ver este pequeño estudio no son muchos pacientes pero bueno podemos ver como cuando enjaulamos la circunfleja y medimos el FFR en la circunfleja aquellos que tienen un valor de FFR bajo y que se dejan así tienen una probabilidad mucho una probabilidad mayor de tener eventos y bueno este mismo estudio nos provee esta herramienta clínica muy sencilla en donde bueno si nosotros ponemos un estante en el tronco de A y ponemos un y después evaluamos la circunfleja si el FFR es menor de 0.8 en la circunfleja tenemos que tratarla algo que también es importante de la fisiología es importante ver dónde se produce la caída de presión en este ejemplo por ejemplo publicado ya hace algunos años Andrea vemos cómo se pensaba que la caída de presión se producía aquí sin embargo después de poner un estante en esta zona realmente la caída de presión estaba localizada en lo que es el tronco coronario izquierdo y esto la fisiología ya nos permite evaluar diferentes fenotipos de la enfermedad ya los índices basales nos permiten ver cómo podemos tener patrones focales o difusos de la enfermedad esto ya con el corregistro lo podemos ver por ejemplo estas dos arterias tienen una fisiología positiva vean cómo el IFR distal de ambas arterias es positivo en 0.78 en 0.58 sin embargo esta arteria tiene un patrón de fisiología sumamente difuso en donde realmente no tenemos una zona focal en donde podamos poner un stent y esta otra arteria que geográficamente también me parecía que también era un patrón difuso justo en esta zona después de esta lesión muy focal aquí tenía una gran caída de depresión y obviamente el poner un stent en esta zona le iba a producir al paciente un beneficio mucho mayor y estos patrones de enfermedad aterosclerosa focales difusos y combinaciones de ellos es algo que cada vez lo escucharemos más en el mundo de la fisiología y por ejemplo este estudio de Carlos Colette nos muestra que hablando de la fisiología pues prácticamente la mitad de los pacientes tendrán un patrón de enfermedad focal pero bueno un cuarto de los pacientes tendrán un patrón difuso y el otro cuarto un patrón combinado de focal y difuso ahora regresando a este caso de esta bifurcación sencilla que les mostraba pues hombre lo que hicimos fue hacer una guía de presión fue claramente positiva en la descendente anterior fue negativa en la diagonal en ese momento y eso a mí me dio la información de que podía empezar el tratamiento de esta bifurcación con una técnica de stent provisional después utilizamos iBus que ya el doctor Neyser nos hablará un poco de esto pero bueno aquí vimos el landing distal las características de la placa el landing proximal y bueno pusimos el stent acorde a las recomendaciones del EAPSI que se publicaron hace un par de años en donde el área luminal mínima distal nos vamos un poquito hacia arriba para seleccionar el tamaño del stent y después aquí se ve la técnica que fue un stent provisional algo sencillo que no nos vamos a enredar mucho ahí ustedes pueden ver aquí el resultado en geográfico final y esto es algo que muchas veces vemos en el tratamiento de bifurcaciones no pueden ver esta imagen de Hassines en el ostium de la diagonal que bueno que parece que hay un shift de placa es algo que siempre nos deja incómodos cuando vemos eso aquí revaluamos cómo habíamos puesto el stent vimos que el stent no estaba bien expandido tenía una infra expansión con una mínima ostentaria de sólo el 75% por lo que lo optimizamos todavía un poco más y aquí estamos optimizando este stent logramos incrementar área luminal mínima del stent del 75% al 83% y terminamos con un FFR en la rama lateral en donde bueno ya también tenemos mucha información en donde realmente solamente un 18% de las estenosis en el rama lateral son realmente funcionalmente importantes por ya depresión y en este caso el IFR y el FFR de esta rama lateral fueron normales ambos entonces lo dejamos así sin poner otro stent en esa rama lateral hay un estudio importante que ya se publicó hace unos 5 o 6 años que es el DK Crouch 6 en donde 320 pacientes con lesiones Medina 1 a 1 fueron aleatorizados a una estrategia de revascularización de FFR o por angiografía aquí podemos ver el diseño del estudio son pacientes que tenían lesiones en bifurcación en donde el side branch tenía un diámetro mayor de 2.5 y aquí se puso el stent en la rama principal y aquí entra el efecto de la aleatorización si después de poner el stent en la rama principal en la rama lateral se produce una estenosis de más del 70% había disección o compromiso de flujo se terminaba con Kissing Balloon y se ponía otro stent mientras que en el grupo guiado por fisiología lo que se hacía era un FFR si el FFR era negativo se dejaba así si el FFR era positivo se terminaba con otro stent y lo primero a discutir de este estudio es que bueno pues el número de stents implantados en el rama lateral pues fue significativamente menor en el grupo de guiado por fisiología que eso es algo que se ve en todos los estudios que utilizamos la fisiología y algo que es también importante es que bueno esta disminución en el uso de stents en la rama lateral pues no no disminuyó o no incrementó la probabilidad de eventos y la probabilidad de eventos en los dos grupos fue muy similar estamos esperando los estudios de el Dickish Crush 8 que utiliza la fisiología y la imagen para optimizar el tratamiento de lesiones de la infurcación complejas y algo que también es importante doctor Mauro disculpa dos minutos perfecto si ya creo que ya es mi última diapositiva y aquí vemos la utilidad de la de la fisiología post posterior a tratar las arterias en donde podemos ver post PCI que el PDPA o el FFR son predictores de eventos duros en este caso es mortalidad entonces esa es otra utilidad que tenemos al tener ya la presión abierta en la sala pues hombre el ver nuestro resultado final eso es algo que también cada vez tenemos más información en el mundo de la fisiología cierro con esta diapositiva en donde podemos ver para qué nos utiliza para qué sirve la fisiología en el tratamiento de las lesiones de semifurcación bueno pues primero en la preintervención pues para evaluar la repercusión funcional en la rama principal también en la rama secundaria y esto nos puede dar información decidimos una estrategia de uno de dos stents y después de poner el stent en la rama principal podemos ver la repercusión funcional que tenemos hacia la rama lateral que ya tenemos enjaulada y bueno pues para ver si el resultado que tiene el paciente a largo plazo después de evaluar la fisiología en la rama principal y en la secundaria y bueno cierro con esto en donde complex PCI es el nuevo normal y tenemos que hacer lo mejor que podamos para tratar mejor a nuestros pacientes y una de estas herramientas es la fisiología muchas gracias ok doctor Mauro muy obrigado por la presentación muchas gracias Mauro por la presentación tenemos tiempo para solamente una pregunta al doctor Mario y pido al doctor Marcelo Arada que haga hágale una pregunta ahora por favor doctor Mauro doctor Mauro le quería preguntar para usted le quería preguntar si específicamente en arteria circunfleja de FFR si usted siempre utiliza como rutina el FFR o no siempre porque lo que nosotros percibimos es que en la circunfleja muchas veces el FFR da negativo pero la tasa de eventos de la circunfleja es muy alta aún con el FFR negativo me gustaría tener su opinión en relación a este tema la circunfleja normalmente tiene en casi todos los estudios los valores de FFR siempre van a ser más altos siempre van a ser más negativos esto es normalmente porque la circunfleja si bien en visión de Stency nutre habitualmente más de un 10% de masa miocárdica pero en comparación con las otras dos arterias normalmente el territorio de la circunfleja nutre menos miocardio y eso es la razón por la cual habitualmente los valores de FFR son más negativos en la circunfleja porque al haber menos miocardio el flujo transestenótico es menor y por eso los valores de FFR son mayores eso es algo que vemos obviamente hay mucha variabilidad individual y como el caso del profesor Satori que muestra esta gran obtusa que tiene una gran cantidad de miocardio pues lo tenemos que individualizar y es por eso que la fisiología y la imagen son muy importantes en sala de hemodinamia para tomar la mejor decisión para nuestros pacientes gracias ok muy obrigado doctor Mangione vamos en frente muchas gracias doctor Mangione vamos adelante seguimos adelante doctor Gustavo puede iniciar su presentación es un placer estar con ustedes es un placer estar con ustedes vamos a hablar en OCT en lesiones de bifurcación y estos son mis conflictos de interés para esta presentación voy a comenzar diciendo que la bifurcación coronaria es una estructura de tres de funciones y vasos tridimensional compuesta de tres segmentos de vasos diferentes en la sabemos que las bifurcaciones están entre un 15 un 20% de todo su grupo de lesiones complejas e intervenciones coronarias percutáneas estamos hablando de este tipo de intervención pese a y sabemos que la bifurcación también especialmente cuando trabajamos con la técnica de dos tens de base hay alto riesgo de complicaciones en el procedimiento entonces tenemos bajos índices de éxito o una alta incidencia de complicaciones y resultados clínicos inferiores este estudio también nos muestra que cuando el paciente tiene oclusión de una lateral los índices de malos resultados siguen siendo altos en comparación con los pacientes que no tienen oclusiones de la lateral la razón es que tenemos dos mecanismos principales de oclusión o de compromiso y tenemos el ship de carina y de placa y esto nos muestra una buena correlación entre el compromiso de la lateral y la afectación de la carina la angiografía es fundamental pero tiene limitaciones bien establecidas dado que es un luminograma básicamente este estudio trata de comparar la evaluación de los ángulos de visión óptima en comparación con la reconstrucción en 3D y el ángulo óptimo no se logró en más del 50% de los casos cuando utilizan angiografía las razones de esto todos sabemos que la angiografía tiene dos problemas la superposición y el acortamiento del primer plano acá tenemos la evolución de la técnica crash simplemente para resaltar dos cosas importantes en la mini crash como ejemplo la primera recomendación es preparar la lesión y uno de los pasos es recruzar la guía en el segmento proximal en el strat proximal del vaso principal quiero resaltarlo aquí es muy difícil o imposible de entender la morfología de la placa sin imágenes para poder preparar la lesión y también en cuanto al cruce de la guía la OCT le da una visualización clara del cruce si es distal o proximal en el strat acá tenemos un estudio para mostrarles cómo la OCT en la práctica diaria nos puede ayudar esto es de Suiza y Francia hicieron OCT en más de 800 casos desde el punto de vista diagnóstico PCI y OCT acá en el manejo de más del 60% de los casos el estudio de Finition ya fue explicado en presentaciones previas pero quería resaltar los criterios para una bifurcación compleja básicamente tenemos la morfología de la placa la longitud del vaso y el diámetro del mismo para definir si la bifurcación es compleja así que diría que acá es importante tener imágenes para poder definir todos estos criterios en términos de la complejidad habiendo dicho esto quisiera mostrarles nuevamente una revisión de MLD Max que es el algoritmo que surgió del estudio Light Lab con diversos centros que trataron de incorporar OCT durante el PCI en el trabajo diario evaluando la morfología longitud y diámetro en el OCT pre-PCI y en el post-PCI buscamos la disección media a posición y la extensión en términos de la morfología lo que es importante es si tenemos una placa de lípidos podemos dirigir el stand y si es de calcio grave tenemos que utilizar un dispositivo especial en términos de longitud la OCT también puede ayudarnos a definir la longitud del stand y vemos acá la recomendación encontrar un lugar sano para colocar el stand y evitar placa de lípidos para colocarlo porque tenemos esta revisión de nuestro grupo acá le estamos colocando un stand sobre la placa de lípidos podemos tener resultados complejos pre durante o post procedimiento en términos de pre-PCI si tenemos un vaso sano podemos utilizar EL la lámina elástica externa para evaluar el diámetro del stand y si tenemos enfermedad difusa tenemos que buscar el lumen para la post dilatación es lo mismo veamos acá que podemos predecir o planificar la dilatación en pre-PCI a través de la OCT en términos de la post-PCI tenemos que buscar la disección media cuando tenemos una disección importante o que comprometa o que cree un hematoma intramural tenemos que resolverlo especialmente en las disecciones en la parte distal en términos de aposición tenemos que resolverlas si son mayores a 3 milímetros o 300 micrones que es la distancia entre el strat de stent y la pared de vascular en expansión todos sabemos que está vinculada con malos resultados especialmente en los casos de restenosis trombosis y la meta acá es lograr una MSA superior al 80% que es un resultado aceptable y el óptimo sería más del 90% y el OCT también nos da información sobre esto ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para ayudarnos a tratar una bifurcación? acá tenemos el co-registro podemos ver a la izquierda la angio resaltada en color partimos de arriba en azul es la zona de implantación proximal después tenemos la MLA en amarillo en blanco es donde está la lente del OCT y en rojo podemos ver el cruce el rojo nuevamente es la zona de implantación distal tenemos datos de que reduce el riesgo de una implantación errónea a nivel geográfico esto nos ayuda a resolver las malas el mal posicionamiento y el software puede mostrar exactamente el lugar donde tenemos que ir con el balón para resolver el tema posición y también la posición perdón y la expansión tenemos una técnica de optimización y el OCT nos puede ayudar acá a definir el lugar exacto en el que tenemos que entrar con el balón para hacer para hacer una dilatación correcta acá resalté la longitud entre la punta de la carina y la zona de implantación proximal debe haber 8 milímetros como sabemos para una técnica de optimización otro estudio otro estudio interesante con OCT es este estudio que muestra que OCT nos puede dar valores predictivos del compromiso y o oclusión de la rama lateral y acá podemos ver en D tenemos la distancia entre la punta de la carina y el punto de donde sale la rama proximal y en C tenemos el ángulo siendo que la distancia es 1.7 milímetros o el ángulo es inferior a 50 grados tenemos alto riesgo de compromiso de la lateral u oclusión de esta tenemos solo dos imágenes y disculpas por eso pero esto es un ejemplo reciente pareciera un Medina 1 1 1 en la geografía hicimos una imagen en este caso y como podemos ver en la parte superior el osteo de la lateral está bien abierto en la parte inferior podemos ver la longitud es 2.1 es decir más de 1.7 en el ángulo de la punta de la carina es más del 50% así que ni siquiera protegimos la lateral simplemente colocamos el stent y la lat como podemos ver acá en la reconstrucción 3D la lateral tiene un osteo abierto y luego les voy a mostrar aquí en términos de el cruce de la guía independientemente de si usen unos dos stents la recomendación de un stent es hacer un recruzo en la parte distal y para los dos stents la técnica de crash uno tiene que ir a la parte proximal antes de hacer el kissing balloon este es un estudio aleatorizado que muestra la herramienta de 3D de la OCT puede evitar o dar problemas y dar mejores resultados en la parte inferior podemos ver la imagen del cruce de la alambre guía y el último caso acá tenemos también un caso de nuestro grupo que hicimos recientemente una principal izquierda Medina 111 hicimos un crash pero quisiera resaltarles a ustedes las imágenes de la OCT que nos muestran a la izquierda el cruce de la guía del metal y aquí no tenemos struts que estén por encima de la lateral es decir tenemos un excelente resultado con nuestra intervención entonces los mensajes principales que quiero darles es que la bifurcación coronaria es una estructura tridimensional es una lesión compleja tenemos que saber que las angiografías tienen limitaciones severas en la caracterización y la clasificación de la bifurcación tenemos que tener umbrales bajos para imágenes cuando utilizamos OCT para PCI tenemos que seguir el algoritmo MLD Max especialmente para bifurcación utilizar corregistro y también una herramienta tridimensional muchas gracias impresionantes las imágenes lamentablemente por cuestiones de tiempo no tenemos tiempo para preguntas así que puedo pasarle la palabra al doctor Expedito doctor Expedito le paso la palabra para finalizar con nuestra sesión muy bien vamos a escuchar al doctor Mazur Morales que es cardiólogo intervencionista del hospital Adolfo López en México por problemas de logística hablará al final y nos va a comentar sobre la utilización del ultrasonido para guiar la bifurcación en los en la colocación de los stands por favor doctor Nesser le cedemos la palabra por favor respete el tiempo sé que tiene 59 diapositivas pero necesitamos terminar la sesión a tiempo muchas gracias perdón por el ruido interno en el aeropuerto es difícil difícil mantener la conexión con un volumen adecuado están ahí bien estoy un poco bajo voy ahí un poquito más alto se oye mejor ahí o desconecto el audio de los audífonos y estoy un poquito o si habla más cerca del micrófono si es más ruido ambiental pero bueno voy a tratar de hacerlo así si escuchan algún problema pues igual pues bueno lo que nos toca ahora analizar un poco es un poco este resumen de lo que ya han presentado en estas sesiones y conocer esto que finalmente como decimos siempre hay siempre lesiones a lesiones y las lesiones en el tronco por estas características siempre tenemos que analizar que posiblemente tengan enfermedad osteal el trayecto curvo y las lesiones en el tronco son complicadas porque pues bueno primero que nada pues representa más del 75% del flujo coronario y tener una lesión aquí con compromiso de alguna de las ramas pues se pone un punto muy importante en la hora de tener finalmente que decidir el tratamiento y sobre todo y es que tenemos lesiones como estas es muy frecuente pues posiblemente no tanto en las engeografías de la lesión del tronco de la porción distal o la presión proximal pero sí definitivamente se puede evaluar adecuadamente este tipo de lesiones independientemente de las características las angulaciones las proyecciones que podamos hacer y en la gran mayoría de las veces siempre hay un involucro en el tronco y hacia las ramas secundarias y en un poquito caso menos del 10% pues solo hay involucro de las ramas sociales en este caso de la lesión anterior de la triconfleja y demás por supuesto que la decisión en el manejo del tronco pues ha sido un tema de debate hace tiempo en relación a si la angioplastía o la cirugía y múltiples estudios como han mencionado pues han mostrado que si hay un beneficio potencialmente para el grupo de pacientes que tiene un riesgo bajo o posiblemente intermedio y sigue siendo la cirugía también una opción para pacientes en riesgo alto pero todos esos procedimientos que se realizan y todos esos procedimientos de angioplastía con las técnicas nuevas o con estén de nueva generación pues bueno sin duda que el beneficio es mayor cuando se utiliza imagen intracoronaria y demás porque es importante utilizar imagen intracoronaria pues bueno preparar las lesiones evitar la falla geográfica para identificar sitios de complicaciones en la colocación del estén y la protección del tejido pues son causas importantes de teleerro o de que tienen impacto también en la mortalidad de los pacientes y demás y bueno múltiples estudios han mostrado desde hace tiempo bueno son las lesiones en trozo beneficio de utilizar imagen intracoronaria o tomografía de coherencia óptica para el tipo de lesiones y por supuesto con un impacto muy importante en lo que se refiere la mortalidad y el infarto específicamente y demás para poder detectar estas características que están aquí la carga de placa la inflexpansión la disección en el borde y tratar de optimizar de una forma mucho más detallada y todo el resultado final de la angiografía y que hacer específicamente en tronco este estudio que es reciente publicado y demás hacer una sistematización de la evaluación desde el inicio y conocer el grado de expansión que necesitamos lograr en el tronco con las ramas secundarias pues sin duda que es generar un impacto en la sobrevida y generar un impacto en la disminución de los eventos cardiovasculares mayores y demás algunos estudios igual las revisiones sistemáticas 17.000 pacientes impactos por supuesto en la mortalidad en el TLR en el infarto específicamente cuando seguía a través de un estudio de imagen como es la tomografía o como es el ultrasonio intracoronario porque es importante bifurcaciones pues bueno eso creo que lo han mencionado muchos son lesiones muy complejas heterogéneas entre las poblaciones la presencia y la evaluación de las características específicamente del tronco de la presencia de calcio la angulación la protrusión la enfermedad que se involucra en cada una de las bifurcaciones como demuestra esta gráfica pues bueno es importante recordar la mayoría de la enfermedad en el tronco distal tiene compromiso en las ramas secundarias entonces solo en menos del 10% de los casos hay lesión osteal en la circunfleja y la gran mayoría se extiende siempre hacia el tronco la presencia de esto pues finalmente es pronóstica para determinar cuál es el área que vaya va a generar una importancia significativa digamos en cada una de las ramas y en la presencia del tronco por supuesto que ustedes conocen este estudio específicamente donde demuestran que se vuelve un tronco significativo o con necesidad de tratar que tiene áreas luminales mínimas menores de 6 aunque hay aquí algunas diferencias geográficas como serán los coreanos donde demuestran áreas menores a 4.5 etcétera que posiblemente no son equiparables a nuestra población pero vaya a tener este concepto de área luminal mínima menor a 6 para el tratamiento del tronco pues es importante tomando en cuenta que tratamos pacientes también no solo áreas luminales y hay que tomar en cuenta todas esas características que están aquí la enfermedad multivazo el remodelado positivo la presencia de placa más del 70% etcétera y pues bueno las tecnologías no están negadas como ha comentado Mauro en la sesión previa si tenemos una diferenciación en áreas menores a 6 y de repente estamos muy cercanos a este punto y quedamos en esta área gris pues siempre la utilización y la combinación con otras tecnologías como la guía de presión se vuelve un punto muy importante o la tomografía de coherencia para detectar placas que son inestables y demás es un punto relevante sistematizar la evaluación en el ultrasonido del tronco es muy importante no podemos solo hacer una evaluación del ramo principal al tronco tiene que hacerse una evaluación de cada uno de los ramos tanto de descendente anterior como circunfleja para poder esto las características propias de la lesión evaluar si vamos a utilizar uno o dos estén y pues bueno tratar de optimizar disculpe doctor Morales disculpe hay alguna persona con micrófono abierto y podemos oír la conversa como si estuviéramos competiendo con su estamos escuchando a alguien que tiene el micrófono abierto y realmente se escucha la conversación y compite totalmente con su ponencia disculpe se puede yo estar con una una parte del sonido completamente cancelada estoy en un área pública por las circunstancias de donde estoy ahora pero bueno voy a tratar sí están en el aeropuerto mil disculpas por esta parte pues una cuestión técnica sí sí bueno continúo pues espero puedan aquí escucharme un poquito más esto es como muy importante hacer un diagrama de flujo para obtener estas evaluaciones y poder seguir eso de una forma sistemática nos evitará seguro que podamos entrar en puntos donde podamos dejar sin hacer adecuadamente una evaluación de la inflexpansión a la posición de formación en el caso de que hacemos análisis posterior o por supuesto o de la preparación misma cuando hacemos el análisis previo de estas características en el tronco que como ya he mencionado pues tiene un impacto muy importante en la su vida y en la presencia de TLR en este grupo de pacientes y demás porque es importante hacer evaluación en el tronco específicamente de circunfleja pues bueno definir las características de la placa es importante de tal manera que en este estudio mostramos por ejemplo que las placas entre un vaso y otro pues son diferentes específicamente para la descendente anterior la placa es un poquito más suave a diferencia que para la circunfleja donde son un poquito más fibrosas entonces la adecuada preparación y la evaluación con el ultrasonido intracoronario pues por supuesto nos hará ver que posiblemente en este tipo de lesiones involucran la circunfleja tendremos que ser un poquito más agresivos en la preparación y muy seguramente dependiendo de la presencia de calcio como en algunos estudios han demostrado pues seguro que tendrá también compromiso la circunfleja al menos en más del 35% de los casos como ha demostrado ¿no? Entonces ¿qué queremos hacer? Pues hacer una evaluación de la bifurcación eligiendo el diámetro distal de nuestro ramo principal el ramo secundario para elegir si finalmente queremos hacer una técnica de un solo estén o una técnica de dos estén dependiendo de las características si son complejas pequeñas si tienen menos de carga de placa menos del 50% si son lesiones vaya que solo tienen involucro en el tronco etc. Y si esta área luminal específica es alrededor o mayor de 3 a 3.5 tiene carga de placa menos del 50% posiblemente no tenga mayor compromiso en la circunfleja que si lo tiene como ha mostrado un estudio de carne y demás entonces el poder elegir este tipo de evaluación y el ultrasonido pues finalmente nos ayudará a ver como en este caso el ejemplo donde hay un volucro del tronco distal circunfleja que geográficamente parece no significativa pero la de aproximal sí bueno cuando hacemos el análisis del ultrasonido podemos ver que si hay extensión de la placa del tronco distal al descendente anterior por la circunfleja está prácticamente sin lesión y bueno poder elegir aquí el estén y colocar pues un o hacer la deformación en la parte proximal el pot para finalmente generar este este resultado pues bueno se vuelve muy importante saber elegir el tipo de material que vamos a utilizar que se va a sobre expandir es muy importante de ahora que finalmente una de las partes de la teología de estos esténs que no ha modificado mucho en cuanto al material pero sí en cuanto a la capacidad para poder expandirse o sobre expandirse en el tronco son puntos muy importantes y bueno qué decir cuando tenemos que elegir una técnica de dos esténs pues bueno las mismas características son lesiones complejas en lesiones en trónculo y circunfleja con ángulos cerrados con estenosis de más del 75% con guías de presión pues significativa o con presencia de disección en el momento de la preparación pues bueno seguro que se vuelven importantes específicamente para la circunfleja la presencia de áreas menores de 3.7 o con carga de placa más del 56% pues hace que esta técnica tenga que hacerse un crossover de un estén provisional a una técnica de dos esténs y demás y algunos otros predictores como la presencia de calcio que más de 60 grados pues también se vuelve un punto muy importante a la hora de elegir una técnica de un solo estén o dos esténs que por supuesto se pueden hacer únicamente con técnicas de imagen para poder verlo y bueno la evaluación o la pre el seguir sistemáticamente una expansión de la parte proximal de la descendente anterior hacia el perdimos la conexión doctor doctor morales lo perdimos perdimos el sistema está ruim no estamos ouvindo no conseguimos escuchar la verdad es que la conexión no nos permite escuchar se corta bueno creo que podemos cerrar la sesión doctor morales si disculpe se cortó la conexión la verdad es que estamos atrasados y me parece que entonces lo correcto es no continuar agradezco la presencia de todos ustedes agradezco a chip solasi por la oportunidad de estar acá en esta mesa de escuchar presentaciones tan buenas y que dios nos proteja y sigamos adelante enfrentando este problema que estamos enfrentando doctor manjoni por favor sus palabras finales también quiero agradecer la invitación para participar en esta sesión tan importante nuevamente quiero felicitar al doctor marcelo arada solasi por la creación de este departamento tan importante chip de intervenciones complejas quiero agradecer a todos y entonces vamos a continuar con nuestra próxima sesión muchas gracias gracias a todos hasta pronto muchas gracias 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 de la guerra.